Muy buenos días, gente linda, bienvenidos a Teledero el Amanecero, le damos la más cordial bienvenida deseando que usted tenga un día radiante, lleno de bendiciones y por supuesto dispuesto a informarse durante estas tres horas. Pablo, buenos días, qué gusto estar contigo. Igualmente, Ingrid, muy buenos días, te extrañamos a ir en el set, pero te fue bien, ¿verdad? Me fue bastante bien, la gente muy linda de verdad y bueno, pues gracias de verdad por los saludos a todas las personas que se acercaron, les mandaron muchos saludos, muchos abrazos, así que gracias a todos los que nos sintonizan. Nos quedamos esperando el panito con frijoles, sí, pero bueno. Ah, es que se lo preparó a Doña Rosita, era para ella. Un abrazo a Doña Rosita. Y un saludo para ella, pero sabes, hoy es un día muy especial y pues de hecho queremos sumarnos a toda esta gente hermosa porque efectivamente es parte linda de nuestro país que nos viene a enseñar a llenar de amor a todos los que hoy se conmemora el día del síndrome de Down. Así es, el día internacional del síndrome de Down, así que queremos enviarle un abrazo y sumarnos de verdad a esta linda causa porque hoy de verdad que celebramos más que todo también la diversidad y este hecho muy importante que todos somos diferentes y que todos de verdad estamos y somos seres llenos de luz y de amor, ¿no? Diferentes pero iguales y de hecho pues hay una iniciativa muy linda que nos estaban enviando ayer que hoy pues muchos se colocan calcetines completamente diferentes, diferentes pares precisamente para decir somos diferentes pero iguales, al final estamos unidos, todos bajo, ahí sí que bajo el mismo lema, el amor y qué mejor ejemplo que ellos. Aparte de esto, una de las situaciones que me llama mucho la atención, Pablo, es como las personas que dicen son diferentes, al contrario, vienen a enseñarnos cómo pueden salir adelante empresarios, son dinámicos, son rientes y bueno, efectivamente son un ejemplo para nosotros. Totalmente que sí, tendremos la cobertura de muchas acciones que van a suceder en nuestro país también conmemorándonos y sumándonos al día mundial del síndrome de Down. Vamos a saludar también con mucho gusto a nuestro compañero, a nuestro amigo, don Francisco Olmedo. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, don Francisco. Buenos días, Ingrid, Pablo. Estamos ya listos, prestos y dispuestos para llevar la información y es que yo tengo un amigo que tiene este síndrome allá en la colonia Centroamérica. Un abrazo para él, nos mira todos los días, es un gran amigo y de verdad les digo una cosa, son personas excepcionales y se los digo por experiencia, conozco muchos de ellos que van. Y es que todos somos diferentes, ese es el lema porque realmente todos somos diferentes, son unos más bajos, otros más altos, otros seremos de piel blanca, otros de piel oscura, en fin, pero todos somos diferentes. Pero eso es lo importante, conocer y saber apreciar a las personas. Pero bueno, vamos a iniciar ya con la información porque es una jornada un tanto complicada, ya tenemos datos sobre sucesos realmente terribles que han ocurrido ya esta madrugada. Eso se lo vamos a dar a continuación, pero ahora conozcamos nuestros titulares. Y damos inicio a la información con un suceso de último minuto. Vean, realmente una escena dantesca, observaron vecinos cuando transitaban por el sector, específicamente del ingreso al Segma, carril auxiliar de la calzada Raúl Aguilar Batres. Localizan los cuerpos de dos personas completamente calcinados, atados de pies y manos. Esto ocurrió en la madrugada. Los bomberos municipales acudieron a solicitud de los vecinos y localizan los dos cuerpos. Fue necesaria la presencia del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Se presume, esto es preliminar, que se trata de una pareja, un hombre y una mujer que habían sido asesinados en otro lugar, posteriormente dejados abandonados aquí, donde desprendieron fuego. Esos son los datos que se tienen por el momento, pero ya nuestro compañero Freddy Muralla se encuentra en el lugar de los hechos y nos tiene el reporte de lo que ocurre en este momento. Freddy, buenos días. Adelante. En la mañana, en horas de la madrugada, estos cuerpos, estos dos cuerpos acá en este lugar, sin embargo, todavía se están investigando si se arrojaron acá en este sitio o, pues bien, los calcinaron en este lugar. Esta es una investigación que estaría realizando el Ministerio Público en este momento. De igual forma, pues también están apoyando elementos de los cuerpos de emergencia, de seguridad de la Policía Nacional Civil. Vean ustedes, en estos momentos están ya terminando de hacer todas las pesquisas del caso en este sector, por lo que se encuentra totalmente cerrado el paso del carril auxiliar hacia el ingreso, hacia el SEMA en el Boulevard Adyacente. Pues preliminarmente, como informábamos, se trata de un hombre y una mujer, pero esto pues también se determinará ya al momento de que sean trasladados hacia la morgue del Inasif en la zona 3 capitalina. Todavía no se pudo identificar a las personas debido al estado en el que se encontraban, ya que sus cuerpos estaban calcinados en un 100%. No fue posible identificar también la identidad de estas dos personas, por lo que serán trasladadas hacia la morgue como XXAC. Gracias, Freddy, por esta información realmente lamentable lo que ha ocurrido y es que los vecinos se sorprendieron porque en la madrugada muchas personas transitan por el sector, van al SEMA y observan los dos cuerpos calcinados. Lo que llama la atención de los investigadores es que no se ha localizado otro tipo de prendas de vestir o cualquier evidencia cercana al sitio donde fueron localizados los cuerpos. Esto indicaría que posiblemente fueron asesinados y quemados en otro lugar, posteriormente trasladados ahí para dejarlos abandonados. Esto podría tener alguna relación con Mara, se indica también uno de los oficiales de la policía a cargo de las investigaciones que ya se efectúan en el lugar. Estaremos pendientes de lo que se pueda conocer con relación a este suceso que realmente sí es bastante molesto, sobre todo para las personas que transitaban en la madrugada, que observan los cuerpos, uno de ellos aún estaba en llamas, indican los bomberos municipales que acudieron con una ambulancia y una motobomba en prevención de cualquier eventualidad. Estaremos muy pendientes de más información con relación a este doble crimen, aparentemente una pareja asesinada y luego calcinada. Esta es la información que hemos dado a conocer de Último Minuto. Seis de la mañana con ocho minutos continuamos hablando de hechos desafortunados. En esta ocasión nos ubicamos al sur del país, específicamente en el departamento de Escuintla y estamos en la democracia, como indicamos en jurisdicción de Escuintla. En este lugar, bomberos municipales departamentales han localizado el cadáver de Héctor Eduardo Rodríguez Salazar. Ahí tiene usted en pantalla las imágenes de lo ocurrido en jurisdicción de Escuintla. Esta persona, o el cuerpo de esta persona, aparece con impactos de proyectil de arma de fuego. Algunos vecinos fueron los que notificaron a los cuerpos bomberiles, en esta ocasión a los bomberos municipales departamentales, que rápidamente se dieron cita al lugar, aunque ya nada se podía hacer por la víctima, había quedado fallecida. Sobre la cinta asfáltica, según los vecinos, se trató de un ataque directo. Dice que los sicarios iban justamente a buscar a esta persona y el ataque fue directo contra él. Héctor Eduardo Rodríguez Salazar, que queda fallecido en este lugar. No se tienen todavía detalles de qué fue exactamente lo que sucedió o por qué fue atacada esta persona en la democracia de Escuintla. Lo que sí podemos indicar es que recibió varios impactos de proyectil de arma de fuego que inmediatamente le cegaron la vida. Estaremos al tanto también de los datos que vayan arrojando las investigaciones de las fuerzas de seguridad, ya que, como es costumbre, también se montó un operativo relámpago en el lugar para dar con los responsables de este ataque armado que enluta nuevamente a una familia en el departamento de Escuintla. Bien, y cuando son las 6 de la mañana, con 10 minutos de a usted, nos vamos a trabajar en kilómetro 84, esto en ruta al Atlántico. Y es que vea usted, se nos ha informado sobre un accidente automovilístico. Aquí tiene usted las imágenes de hecho. Y bueno, ¿saben? Este accidente se reportó, como bien le decía, en el kilómetro 84. De hecho, los bomberos municipales departamentales de varias estaciones se encuentran en el lugar y una persona pues queda atrapada dentro del vehículo. Usted la tiene en este momento en sus pantallas. Ellos tienen que utilizar equipo especial, equipo hidráulico, ya la denominada quijada de la vida, precisamente para lograr rescatar a esta persona. Y bueno, pues también a tres personas más que están en estado delicado, que son estabilizadas. Y pues en el tránsito, como le podemos informar a usted, ya sabemos que lamentablemente tiende a congestionarse bastante cada vez que hay un percance vehicular. Y bueno, pues lamentablemente esta no es la excepción. Así que usted, por favor, tómenlo en cuenta si se dirige por este sector. El tránsito está completamente parado para que usted tome en cuenta si tiene que llegar a un punto de destino. Vemos la ardua labor de los bomberos en este momento precisamente para poder liberar a esta persona que queda prácticamente encerrada dentro del vehículo, pues a consecuencia del fuerte impacto que se recibió. Esto fue en ruta 84, en kilómetro 84, ruta al Atlántico. Bueno, y una situación como la localización de estos dos cadáveres, que ya les dimos a conocer, esto en el ingreso al Cegma, uno de los carriles auxilares de la calzada Raúl Aguilar Batres, ya provoca un tránsito vehicular complicado en el sector. Esto derivado del aparecimiento de estos dos cuerpos, la localización por parte de los bomberos municipales, el cierre vehicular que hace la Policía Municipal de Tránsito, el Ministerio Público que efectúa su trabajo en busca de evidencia. Todo esto está provocando ya problemas viales en la calzada Raúl Aguilar Batres, ingreso a la ciudad capital. Porque al momento de cerrar esta vía, que es uno de los carriles de ingreso al Cegma, definitivamente todo el tránsito lo están desviando. Está provocando ya largas filas de vehículos en el sector. Si usted utiliza diariamente esta vía, tome en cuenta salir anticipadamente, porque se podrían dar más problemas en cuanto al tránsito que viene procedente del área del sur. Aquí estamos observando en estas imágenes de las largas filas de vehículos, tanto de transporte colectivo como también los vehículos de transporte liviano que están haciendo fila para poder transitar en este sector. La problemática se da, como les indico, derivado de la localización de estos dos cuerpos, el cierre vehicular del ingreso al Cegma. Así que, por favor, mucha precaución derivado de este problema. Se espera que ya en algunos minutos se pueda liberar el paso, ya que el Ministerio Público está finalizando con las diligencias en cuanto a la localización de estos dos cuerpos que podrían tratarse de un hombre y una mujer. Seis de la mañana con trece minutos. Continuamos informándole. Nos vamos a ubicar ahora en jurisdicción de Zacapa, al oriente del país, con acciones positivas de las fuerzas de seguridad y es que se produce la captura de esta persona de nacionalidad hondureña. Además, la captura se da con fines de extradición. Esta persona responde al nombre de José Manuel Funes Suárez, de 30 años, también conocido como Bayron Ruiz Ruiz o Juan José Acosta Sauceda, alias El Negro, El Negro Prieto, también conocido como El Pacho o El Chiwi. Esta persona fue capturada por la Policía Nacional Civil. Hay mediaciones del kilómetro 164 de la ruta al Atlántico. Ocurrió y la captura se hace efectiva en jurisdicción de la aldea Mayuelas, esto en el municipio de Hualanzacapa. Este sujeto es requerido, como indicamos, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito del Este de Nueva York por los delitos de tráfico de drogas. La orden de captura fue girada el 8 de marzo del presente año por el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de la ciudad capital. Al momento de su captura, el hondureño, con fines de extradición, iba a bordo de una camioneta agrícola, la cual también es inspeccionada en busca de ilícitos. Y ahora actualizamos información desde Monjas, Jalapa. Vean ustedes la labor de los bomberos municipales departamentales. Una vivienda prendió en llamas cuando aún reinaba la oscuridad esta madrugada. Precisamente ahí llegaron los bomberos que lograron sofocar las llamas y rescatar dos personas que habían quedado atrapadas. Fue necesario la utilización de dos motobombas y todo el personal disponible para control del fuego, ya que se amenazaba con extenderse a los inmuebles cercanos. Sin embargo, la labor de los bomberos fue efectiva, pero las pérdidas se establecen en varios miles de quetzales, ya que prácticamente una familia ha quedado a la deriva al perder todo lo que tenía al momento de suscitarse el siniestro. Por el momento no se ha logrado establecer la causa de este incendio, pero ya los bomberos permanecen descombrando el sector para evitar una reinición del fuego. Más adelante tenemos detalles de las dos personas carbonizadas, hay mediaciones del SEGMA y todo lo que esto, cómo repercute esto también en esta mañana. No se lo pierda porque tenemos la ampliación de esta noticia y también estaremos hablando de una situación complicada que se generó ayer, esto en Tierra Nueva. Tendremos todos los detalles de lo que se vivió y los enfrentamientos que hubo en este lugar. El detalle de estas y otras noticias, cuando regresemos. Somos Telediario al amanecer, no se vayan. Buenos días. Ahora tenemos información urgente y de último minuto. Un ataque armado se produce en la colonia Aurora 1, zona 13, específicamente en la 15 calle y séptima avenida. Bomberos municipales trasladan a una persona al hospital Roosevelt, presenta impactos de bala. Estas son imágenes del momento en que los bomberos municipales han estabilizado a este hombre y lo trasladan a un centro asistencial. Por el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, tampoco qué fue lo que ocurrió en este lugar de la 15 calle y séptima avenida, zona 13. Eso ha alarmado a los vecinos del sector. Ya unidades de la Policía Nacional Civil se movilizan para determinar qué fue lo que sucedió y tratar de dar con él o los responsables de este hecho de violencia. Seis de la mañana con 23 minutos. Nos vamos a trasladar rápidamente a un sector al sur de la capital, específicamente a la calzada Raúl Aguilar Batres. Allá está José Martínez vía telefónica. Gracias José Martínez por atender el llamado de Telediario. Y es por la situación complicada que se vive al sur de la capital. Sabemos que mañana, mañana el tránsito es complicado, pero hoy se suma la lamentable noticia de los cuerpos carbonizados que aparecen a inmediaciones del SEMA. Esto definitivamente impacta en el tránsito vehicular de este lugar. Por ello, José Martínez se ha movilizado y nos tiene el siguiente reporte. José, buenos días. Te escuchamos. Adelante. Muy buenos días, Pablo, amigos televidentes. La ruta al Pacífico, en el ingreso a la ciudad de la capital, puede ser solicitada a todas las nuevas las que hoy, la localización de dos cadáveres en el sector principal de ingreso hacia Centro Sur y Senma, la zona de 12 de Villanueva, justo en uno de los carriles que está auxiliares. En este lugar, después, localizados estos dos cadáveres. Esto pues impactó de manera negativa en el tránsito vehicular en este sector. Vamos a observar en pantalla algunas fotografías que fueron tomadas por la actual kilómetro 13.5 de la ruta al Pacífico, donde yo me encuentro justo en la entrada a San José Villanueva, para que usted tenga una idea del panorama que se está viviendo en este sector. Por momentos, Pablo, déjame comentarte que la fila de vehículos ha llegado hasta el centro de Villanueva y como hay una cuchilla en el kilómetro 14, pues también la fila de vehículos llega hasta el kilómetro 17, a la altura del centro comercial de Santa Clara. Por momentos, ya que hay un carril reversible que también por ciertos lapsos de tiempo está siendo habilitado. Eso pues de alguna manera ha ayudado, pero aún estoy en el kilómetro 13.5 y la cola hasta este lugar pues continúa debido a esta labor que el Ministerio Público está terminando de realizar en este lugar, en la entrada principal a Centra y Tengma, en la zona 12 de Villanueva. Se informó hace algunos momentos que ya estaba en fase de levantar los cadáveres en este lugar, pero recordemos que todo esto pues lleva un tiempo y le pedimos que tome en cuenta esta información para que si usted vive en el sector de Amazizlán, Villanueva, San Miguel, Petapa o Villanueva, pueda planificar su salida y evitar contratiempo. Y Pablo, esta es la situación que se vive a la altura del kilómetro 13.5 de la ruta al Pacífico en dirección hacia el norte de la ciudad capital. Yo regreso contigo a los estudios centrales de Telediario. Muy buenos días. Gracias, José. Qué complicada situación, sin duda, la que viven los vecinos de este sector para poder llegar a su lugar de destino. De verdad, la situación es bastante complicada. Quiero preguntarte, ya nos comentabas acerca de fiscales del Ministerio Público realizando su trabajo. Quiero preguntarte si hay agentes también de la Policía Municipal de Tránsito coordinando esta situación complicada en el ingreso a Ciudad Capital. Si has logrado observar agentes de tránsito coordinando la situación o si los automóviles van allí prácticamente a su derido. Déjame preguntarte, Pablo, que efectivamente hay elementos de la Policía Municipal de Tránsito desde el sector de la Cusina. Estamos hablando de que desde el kilómetro 14 hemos podido observar a los elementos. También hay otros que están justo en el ingreso a este carril auxiliar que yo te comento que está ubicado luego de la entrada a San José Villanueva. Ahí también hay dos elementos. Hemos podido observar las autopatrías de la PMT y también en el sector del ingreso a Senma, que es un sector bastante complicado porque todo el tránsito que viene proveniente también de las colonias Villalobos 1, Villalobos 2 y el mesquital sale al Aguilar Batres y ahí es donde también se forma un gran congestionamiento vehicular. También hay elementos, según lo que hemos podido constatar, en las cuentas de redes sociales de la PMT de Villanueva. Por lo menos en el lugar que yo me encuentro, en el kilómetro 13.5, hemos podido observar, Pablo, la presencia de elementos de la PMT. Muchas gracias, José Martínez, por este reporte. Estaremos comunicándonos más adelante, siempre con nuestro compañero José, para que nos lleve justamente qué es lo que está sucediendo a inmediaciones del Aguilar Batres. Ya nos habla de más de 5 kilómetros de cola a esta hora de la mañana, derivado del impacto que tiene esta pésima noticia que le vamos a conocer desde muy temprano. Dos cuerpos carbonizados que aparecen muy cerca del Senma. Las autoridades realizan su trabajo y esto deriva en complicaciones aún más fuertes para el tránsito y para la carga vehicular de este sector. Tenemos más información de último minuto porque sorpresivamente se efectúan entre 30 y 40 allanamientos, tanto en esta capital como en municipios cercanos, como San Miguel Petapa, Villacanales, en Boca del Monte. Esto para desarticular un grupo de los denominados imitadores, personas que no son directamente de maras, pero que operan como tales, amenazan a las personas y las extorsionan. Por el momento no se ha dado a conocer los resultados de este vasto operativo policial. Esto en base a las denuncias que se presentan al Ministerio Público, se efectúan las investigaciones, escuchas telefónicas, cuentas bancarias para lograr la captura de estas personas. Se espera la detención de no menos de unas 25 personas que estarían involucradas en este grupo que se dedicaba a realizar extorsiones. En algunos lugares, los policías han ingresado a las viviendas pistola en mano ante cualquier eventualidad, ya que se tiene conocimiento que entre las personas que tienen orden de captura, hay varios de ellos sumamente peligrosos que son de diferentes grupos que operan en varios sectores de la ciudad capital y lugares circunvecinos. Esta es la información que tenemos de último minuto. En breve ampliaremos esta información. Ya se lo adelantábamos, una familia se enfrentó a la Policía Nacional Civil. Esto ocurrió en Tierra Nueva 1, jurisdicción de Chinautla. Ahí se realizaron varios operativos en contra del narcomenudeo, pero la situación se convirtió en bastante detensa. ¡Vamos, vayas, vayas! ¡Vamos, vayas! ¡Vamos, vayas! ¡Vamos, vayas! ¡Vamos, vayas! ¿Es que te dejaron esta colchoneta con el cucho? Sí, te dejaron la colchoneta con el cucho. Yo se tiene que pegar, mamie. ¡Ya, ya me voy a la mela! ¡Ya, ya! Miren cómo le pegaron a todo, ¿no? ¡Para la onda! ¡Ey! 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 ¡F meeting la cucho! ¡Ya, ya te vas a la mala! Entraron, ¿cómo se llaman? y me empujaron y me pegaron una patada en los testículos y me echaron gas y a mí y a mis hermanos. En el sector 43 de Tierra Nueva 1, zona 11 de Misco, este martes se registró una controversia entre vecinos y agentes de la Policía Nacional Civil, quienes expresaron molestia e indignación por posibles abusos de los agentes. La vez pasada ellos chocaron un carrito que nosotros tenemos allá afuera y hace como ocho días y entonces como yo les cobré, porque no le querían pagar a mi hijo y no fue una gran cantidad lo que se les cobró, porque solo 150 quetzales pagaron por ese golpe, como uno es consciente, y entonces se enojaron, incluso hasta a mí me querían llevar y se querían llevar a este mi hijo. Propietarios de la vivienda indicaron que los oficiales entraron sin una orden de cateo, dispararon en el interior y golpearon a los habitantes, además se llevaron detenida a una mujer, madre de dos niñas. Exigimos a las autoridades, las autoridades, pero las autoridades que realmente tengan peso sobre estas injusticias, porque ellos no traían ninguna orden de cateo, ni de captura, ni nada. Incluso se llevaron a mi nuera también, dicen, yo no vi, que le pusieron dos pistolas en cuanto a la muchacha se dedica a cuidar a sus niñas, verdad, son mis nietas, una que todavía le da pecho, verdad, y entonces... ¿Por qué motivo fue que se la llevaron a ella? Ah, querían llevarse a alguien, querían llevarse a alguien definitivamente, verdad, por alguna razón. Sin embargo, autoridades de la Policía Nacional Civil indicaron en sus redes sociales que los vecinos de este sector intentaron liberar a una presunta distribuidora de drogas, quien vivía en esta vivienda y en donde incautaron 79 bolsas con marihuana, 63 municiones calibre 45, 26 municiones calibre 3.57, 10 municiones calibre 40 y dos municiones para fusil. Y ahora le damos un giro a la información porque hay noticias que son repudiables, indignantes. Vean ustedes lo que ocurrió en Huehuetenango, cuando un hombre, este que ustedes tienen en pantalla, de nombre Israel Ispatán Sánchez, de 30 años de edad, fue sorprendido cuando intentaba violar a su propia hija de 9 años. La pequeña gritó y esto hizo que los vecinos solicitaran a la Policía Nacional Civil. Los agentes evitaron que fuera violada, sin embargo, la pequeña al momento de ser entrevistada por los policías dijo que desde los seis años la violaba de forma continuada. Esta situación de verdad causó indignación entre los vecinos, que inclusive amenazaban con lincharlo. Sin embargo, esto fue evitado por los agentes de la Policía Nacional Civil. Lo que sí se logró determinar es que la pequeña presenta lesiones derivadas de este tipo de situaciones. El hecho ocurrió en el interior de la aldea Xijolá, Huehuetenango, en el cementerio, cuando este hombre, como les indico, intentaba violar nuevamente a la pequeña, pero fue evitado por los policías. Más adelante tenemos más información para usted y, por supuesto, el reporte del tránsito. ¿Quiere saber usted qué vías alternas puede tomar y cómo se encuentra el sector donde usted transita? Por favor, no cambie, porque más adelante le tenemos todos los detalles. Además, tenemos un informe especial sobre los incendios forestales. Usted no podrá creer estas cifras que vamos a presentarle. Todo esto y más, más adelante. Ya regresamos, somos Telediario Al Amanecer. Buen provecho si usted está desayunando. Bonito, seguimos con más en Telediario Al Amanecer y, bueno, vea usted, vamos a saludar a toda la gente hermosa que nos sintoniza en Jalapa. Muchísimas gracias por enviar estas imágenes. Recuérdenos ponerse un nombre para poder saludarle, 5691-7782, el número de WhatsApp. Con gusto le estaremos saludando. Seguimos con más. Y si usted recién nos sintoniza, conozca lo más destacado que le hemos dado a conocer en esta emisión de Telediario Al Amanecer. Entre otras cosas, le informamos sobre la localización de los cadáveres de dos personas en el ingreso al CENMA. Ambas calcinadas, aparentemente un hombre y una mujer. Al sitio acudieron los bomberos municipales. Ya el Ministerio Público está finalizando con las pesquisas para determinar la identidad de las víctimas y quiénes fueron sus victimarios. También les indico que esto está causando un serio congestionamiento vial en la calzada Raúl Aguilar Batres, ya que prácticamente el ingreso al CENMA está cerrado por parte de la Policía Municipal de Tránsito. Esta ha sido la información que le hemos dado a conocer, pero también le indicamos de lo que está ocurriendo en varias zonas de la ciudad capital y en algunos municipios cercanos. Un total de 33 allanamientos efectuó el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para lograr la captura de los denominados imitadores. ¿Quiénes son ellos? Las personas que se dedican a extorsionar, haciéndose pasar como integrantes de Maras. Sin embargo, gracias a la investigación del Ministerio Público, ya se tienen nombres para proceder a su captura y tratar de localizar evidencia en el interior de las residencias que son allanadas. También hay información muy importante en cuanto a lo que ocurrió en la ruta al Atlántico, en el kilómetro 84, cuando los bomberos municipales departamentales acuden al llamado de vecinos del sector, ya que se produjo un accidente de tránsito. Tienen que utilizar la denominada quijada de la vida para rescatar a las personas que quedaron prácticamente prensadas entre los hierros de estos vehículos. Se trata de Mario Palencia Vélez, de 61 años, Alejandra Méndez, de 24, Xiomara Salazar, de 43, y Selvin Efraín, de 25 años de edad. Los cuatro fueron rescatados y llevados al hospital local. Esta es parte de la información que le hemos dado a conocer esta mañana aquí en Telediario. Bien, faltan 19 minutos para las 7 de la mañana. Nos vamos a enlazar con nuestra compañera Nancy Calderón. Ella se encuentra en Mediaciones del Anillo Periférico y nos tiene importante información con respecto al tránsito vehicular. Nancy, muy buenos días. Qué gusto saludarte. ¿Qué nos puedes comentar desde ese punto? ¿Cuál es la situación? Sabemos que hay muchos guatemaltecos, sobre todo según las imágenes, dirigiéndose al sur de la capital. Nancy, buenos días. Te escuchamos. Muy buenos días, amigos. Gracias. Un saludo muy especial para ustedes ahí en el set y, por supuesto, especialmente para los televidentes, quienes siempre están pendientes de la programación de Telediario al amanecer. Hoy me encuentro en un punto estratégico de la zona 11 capitalina para darles a conocer de cerca cómo se comporta el tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Y lo digo precisamente cuando son las 6 de la mañana con 42 minutos. Podemos apreciar las largas filas de vehículos que se conducen hacia el sur. Es decir, todas aquellas personas que se dirigen a la Universidad de San Carlos, a la zona 12 de esta ciudad. Y, por supuesto, pues se encuentra un poquito congestionado. Esta parte de acá abajo suele tener un poquito de complicaciones porque a escasos 300 metros anterior vienen tres carriles y acá es cuando se vienen a disminuir estos carriles, por lo cual se puede apreciar un embudo a esta hora de la mañana. La recomendación es para todos los televidentes para que tomen sus precauciones y, por supuesto, salgan con el tiempo anticipado para conducirse a sus diferentes destinos. Podemos apreciar los motociclistas quienes, pues por el momento, hemos apreciado de que la mayoría lleva su casco, la protección indicada para evitar cualquier incidente. Sin embargo, pues también se ven algunas imprudencias por algunos motociclistas. Observamos también que del lado del tránsito, del otro lado, precisamente los vehículos que se conducen hacia el periférico norte se encuentra bastante ligero. Podemos apreciar de cerca, gracias a las imágenes que les transmitimos en este momento, esto es un enlace completamente en vivo y, bueno, para todas aquellas personas que se dirijan para la zona 1, para la zona 6, el área del oriente del país para el Atlántico, pueden apreciar que por lo menos en este punto la situación se encuentra bastante ligera. En este punto donde nos ubicamos también podemos apreciar una gasolinera y, bueno, los precios los vamos a observar en este momento en pantalla porque en el caso de la gasolina regular se encuentra a 23 quetzales con 89 centavos. Por otro lado, la gasolina super se encuentra a 24 con 99 y el power a 25 quetzales con 49 centavos. Todos los días lunes, el Ministerio de Comunicaciones conjuntamente con las autoridades de la DIACO emiten algunos comunicados acerca de los reportes, ¿Cómo se ha comportado el precio de los combustibles? En esta ocasión se presenta cada lunes y por lo que podemos apreciar se representa pues un leve aumento en un rango de 30 a 50 centavos, lo que sin duda viene a repercutir en el bolsillo de los guatemaltecos. Esta es la información que tengo hasta el momento. No sé si en estudios tienen alguna duda para poder solventarla desde este lugar. Muchas gracias, Nancy. Ahí observamos la situación complicada, como lo decías, sobre todo en dirección al sur. Quiero preguntarte respecto al clima, ¿cuál es la sensación que tienes en este sector, en este lugar? Autoridades habían anunciado pues el ingreso de un nuevo frente frío. Quiero preguntarte si hay calor, si hay humedad. ¿Qué es la sensación que percibes? Bueno, Pablo, como tú muy bien lo mencionas, estamos a una temperatura de 16 grados centígrados, un clima bastante pues templado y agradable, para los guatemaltecos. Sin embargo, esta situación cambia en cuestión de minutos, precisamente porque ya podemos apreciar la salida de este astro, nuestro hermoso sol. Ahí lo podemos apreciar que ya está diciéndonos. Muy buenos días a todos los guatemaltecos. Es importante recalcar que las autoridades del INCIBUVE han alertado sobre el ingreso de un nuevo frente frío al país, el cual estará sintiéndose en el territorio nacional. Estas variaciones climatológicas también se deben al ingreso del verano, que sin duda pues ya empieza a manifestarse. Muchas gracias, Nancy Calderón. Entonces, el reporte desde Anillo Periférico. Más adelante nos volvemos a enlazar para que nos lleves un nuevo reporte. Ahí tiene usted las imágenes que vienen desde este sector en dirección al sur de la capital. Ingrid, vamos a continuar hablando del tránsito. Ya está con nosotros también Jorge Lea, a la que le damos la bienvenida. Así es, y de hecho pues estábamos sintiendo en este momento esos cambios climáticos. Pablo, el clima amaneció riquísimo. No sé, a muchas personas les encanta el verano y el calorcito. Pero de hecho, esto también a veces congestiona. Ya sabemos que muchas personas se dirigen a diferentes sectores a descansar. Jorge, queremos por favor que nos cuente el informe del tránsito en diferentes sectores. Con mucho gusto, Nancy. Compañeros, muy buenos días, amigos de Telediario Al Amanecer. Es un placer y hoy miércoles full actitud como siempre. Bien, ya todos los compañeros de la Policía Municipal de Tránsito están activos préstandole el servicio a los vecinos. Y con mucho gusto ahorita les voy a trasladar las novedades en cuanto al tránsito a esta hora de la mañana. Nos reportan un vehículo con fallas. Esto sucede en la calzada San Juan y 35 Avenida de la zona número 7. Ingreso a la ciudad capital, pero ya se encuentra en el lugar un PMT tratando la manera de movilizarlo lo más rápido posible y así pues usted encuentre la movilidad bastante rápida. Columpia de Vista Hermosa. Vemos el tráfico a esta hora cuando son las 6 de la mañana con 47 minutos totalmente expedita la vía. Es muy importante, recuerde, en este sector no abusar de los límites de velocidad. Déjenme comentarles que durante los fines de semana, tanto en la noche como en la madrugada, ya que acá tenemos radares de velocidad, se han detectado vehículos circulando a más de 100 kilómetros, más de 100 kilómetros por hora. El último dato que tenemos es de, el último vehículo, es de 144 kilómetros por hora. Oiga usted, el doble de la velocidad permitida en este sector. Imagínese usted, a la hora de hacer una maniobra o algún percance, pues lamentablemente ir a esa velocidad, pues podría ser fatal. Así es de que, por favor, siempre respete los límites de velocidad porque recuerde que su vida vale. Otra de las novedades que nos reportan en estos momentos es de que en la calzada Roosevelt, esto es de la 36 avenida, zona número 11, también nos reportan un bus urbano con fallas. Ya está siendo movilizado por PMT de Guatemala y pues la movilidad ya es rápida en este sector. Vemos, estamos ubicados en Boulevard Los Próceres y 18 avenida de la zona 10. Vemos en sus pantallas como el tráfico de lo que baja de la 20 calle hacia la incorporación, hacia la avenida Cel, diagonal 6 y también hacia Boulevard Los Próceres. La movilidad es bastante aceptable en estos momentos. Es también de informarle que sobre la avenida Petapa, en estos momentos nos reportan avenida Petapa y 53 calle de la zona número 12, cuerpos bomberos municipales, atienden a una persona la cual fue atropellada dentro del redeversible y pues lamentablemente fue trasladada a un centro hospitalario. Así es de que es muy importante que siempre a usted, amigo, que se conduce peatonalmente, siempre estar activo, ver para todos lados si no hay reversibles, siempre respetar también los semáforos, esperar que la luz, pues, le dé la luz roja para que usted pueda pasar sobre los pasos de cebra. Estamos ubicados en la avenida Las Américas, a un costado del obelisco. Vemos cómo el tráfico a esta hora se incorpora hacia la 20 calle y también hacia la Reforma Sentido Norte y también hacia Boulevard. Liberación en estos momentos, pues, no nos presentan ningún obstáculo al momento. Recordemos que las actividades de la Municipalidad de Guatemala continúan en este... Usted tiene duda, pues, ver los cortejos, las actividades de los cortejos procesionales. Se estará llevando una expo Semana Santa, como le llama la actividad de la Municipalidad de Guatemala, y esto será del 24 a 30 de marzo en la Plaza Mayor de la Constitución. La entrada es totalmente libre. Así es, pues, si usted quiere conocer también los recorridos. Este jueves 29 de marzo también, si usted quiere participar como voluntariado, lo puede hacer para la elaboración de la Alfombra Paseo de la Sexta. Puede visitar la página www.alfombragt.com y con mucho gusto le darán la información. Estamos ubicados en la Sexta Avenida 24 calle de la zona número 1. Vemos, pues, el tráfico al momento, pues, la movilidad es lenta. Es también de informarle que en este sector no es permitido hacer virajes, es decir, trasladarse de una pista a otra, porque puede provocar un accidente. Es mejor dar la vuelta a la manzana, o en este caso, la vuelta a la cuadra, para, pues, así evitar cualquier accidente. Bien, otra de las novedades en cuanto al tránsito a esta hora, en el kilómetro 4.5 de la ruta al Atlántico, esto es del lado de la zona 18, un vehículo encunetado. Afortunadamente, solo daños materiales y también con sentido hacia el nororiente. Esto es en el viaducto de Lomas hacia el norte. Un pick-up con fallas. Ya hay una motogrua en el lugar, tratando la manera de movilizarlo lo más rápido posible, pues, y así, pues, usted pueda circular de buena manera. Los operativos se incrementarán por parte de la Policía Municipal de Tránsito esta cuaresma, este inicio de Semana Santa, así de que es primordial que usted, si, pues, el descanso prolongado que se ha dado o que se va a dar en este caso, por favor, no ingiera bebidas alcohólicas. Estamos ubicados sobre el puente La Mate, la movilidad, pues, de tránsito a esta hora detenida, cuando son las 6 de la mañana con 51 minutos. Vemos del proveniente de las 19 calles, de la tercera avenida hacia la zona 5, pues, al momento, pues, detenido el tráfico. Es muy importante siempre que utilice su cinturón de seguridad y, por supuesto, recordemos que los operativos de la PMT Guatemala estarán activos, así de que es una documentación muy importante. Y a usted, amigo motorista, una acción inteligente desde casas de oficina, active su casco protector, porque eso le puede salvar la vida. Con mucho gusto estamos a los teléfonos 1551 y al 2380 1099. Recuerde lo más importante, cuide su vida y la de los demás. Somos la PMT Guatemala en todo. Más adelante tenemos imágenes impactantes del incendio ocurrido ayer en zona 13 capitalina. Fortunadamente no hablamos de víctimas mortales, tenemos los detalles de esta información. Además, también estaremos hablando de la cita que tienen todos los guatemaltecos empadronados el próximo 15 de abril. Hablamos de la consulta popular más adelante aquí en Telediario al amanecer. Muy buenos días, ya regresamos con la información. Llegamos a las 6 de la mañana con 59 minutos. ¿Cómo se encuentra ya corriendo para salir a su lugar de destino? Bueno, pues tenemos un informe especial para usted, de hecho, en la calzada Roosevelt. Por favor, tómelo en cuenta para evitar llegar tarde. Y bueno, pues desde ya le voy a sugerir alguna vía alterna. Recordemos que la calzada Doroteo Guamuch Flores se encuentra pues habilitada. Y es que resulta que en la calzada Roosevelt se nos ha informado sobre un bus con desperfectos mecánicos que está obstaculizando uno de los carriles. Ya sabemos bien lo complicado que es este sector para transitar día a día. Y pues sabemos de las largas colas que se realizan. De hecho, en muchas ocasiones se nos ha informado que se encuentran estas filas hasta en el Mirador de San Lucas y pues terminan muchas ocasiones hasta Boulevard Liberación. Así es de que hay que tomarlo en cuenta. En este momento usted tiene las imágenes de su pantalla. Vemos cómo está obstaculizado completamente uno de los carriles y pues solamente hay una vía de acceso. Así es de que por favor, tómelo usted en cuenta. Adicional a esto, debemos tener mucha precaución. Ya vemos que se están realizando diferentes trabajos en este sector. Y pues imaginamos que las autoridades tendrán que dirigirse a este lugar para evitar cualquier percance. Mucha precaución. Entonces, a la hora de conducir kilómetro 13.5 Calzada Roosevelt, una de las vías alternas, pues bien lo mencionamos, podría ser la Doroteo Guamuch. Así es de que por favor, a transitar con cuidado. Vamos a actualizar la información con respecto a los allanamientos. Se indica que ya es un total de 45 allanamientos que se efectúan. Ya no solo en este sector de la ciudad capital y municipios cercanos, sino también se ha extendido a Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Escuincla, Retauleu y Santa Rosa. Por el momento ya se reportan un total de 14 personas detenidas. Se han localizado armas de fuego, teléfonos celulares, listados de personas y dinero en efectivo, así como boletas de bancos donde se han hecho depósitos a estas cuentas bancarias ilícitas. Esta es parte de la información que se tiene por el momento. Mientras tanto, se presume que podrían haber más capturas. Estas se realizan ya prácticamente a nivel nacional. Es la información que tenemos con relación a estos operativos para capturar a los denominados imitadores, personas que se hacen pasar como integrantes de Maras bajo amenazas de muerte piden dinero. Sin embargo, no son parte de estas clicas, sino que es el grupo de los imitadores que están siendo desmantelados. Esta mañana, en un vasto operativo con más de mil agentes de la Policía Nacional Civil que se encuentran en los diferentes lugares. Siete de la mañana con dos minutos. Vamos ahora a inmediaciones del mercado El Guarda, ubicado en la zona 11 capitalina. Allá está nuestra compañera Carla Mejía. Nos habla acerca de las ventas y ya cómo se encuentra el comercio en esta mañana de miércoles. Así que, Carla, muy buenos días. Te escuchamos. Adelante con tu reporte. Así, muchísimas gracias. Muy buen día a todos y, por supuesto, a los que están en casita y que aún no han salido de sus hogares para ir a trabajar o a estudiar. Pues déjenme contarles que yo acá estoy ubicada en un lugar conocido como El Guarda. Un panorama distinto. Esto vemos a esta hora de la mañana, ya que como muchos que acostumbran a pasar por acá, saben de que acá se colocan muchísimas ventas, muchísimo comercio, como es la venta de ropa, zapatos, incluso artículos para poder vestir o también el mercado que se encuentra ubicado atrás de este lugar. Pero vean ustedes, acá aún está vacío. Las personas se están acomodando a esta hora de la mañana para poder colocar sus productos y poder venderlos. En este lugar también pasan algunos vehículos que transitan para la zona 12. Algunos van para el Ix Periférica, otros también van a lo que es la parte de la emergencia de la pediatría del Roosevelt y por acá pueden pasar. Muchos de los vehículos que transitan por la calzada Roosevelt pasan por el Trébol y en este lado, pues, obviamente se les hace un poquito más fácil el pasar. Acá podemos observar que no hay ninguna cola de vehículos, sin embargo, cuando es mediodía o en horas de la tarde, el tránsito de los automotores es un poquito más difícil, derivado de que las ventas incluso llegan hasta estos puntos que ustedes pueden ver acá, que son de color amarillo. Hasta acá, muchas de las personas colocan, pues, las ventas que tienen acá, que son diferentes productos. Desde muy temprano también algunas personas están vendiendo comida para los que transitan por este paso, los que van caminando por este sector. Pero vamos a consultarles aquí a las personas, ¿desde qué hora están trabajando? Señora, buen día, ¿desde qué hora está trabajando usted? Buenos días, caballero. ¿Desde qué hora viene a trabajar usted? A las seis de la mañana. ¿A las seis de la mañana viene? Y cuénteme, ¿cómo es el poder trabajar acá? Vemos que sí vienen muchísimas personas diariamente. Sí, hay mucha gente. ¿Qué tal la venta para estos días? Está algo baja, pero ¿qué puede ser? Está baja, ¿por qué? Porque está de por la Semana Santa. Cuando es Semana Santa no vienen muchas personas. Sí. ¿Cuesta que venga? Sí, cuesta. Muchísimas gracias. Bueno, vean a él desde las seis de la mañana dice que está colocado acá. Ya tiene varios de sus productos que vende herramientas para la electricidad. Vemos ahí que hay plafoneras. También hay otros artículos, cinta de aislar. Y otras de las cosas que utilizan algunas personas para lo que es la electricidad. Como les decimos, aquí en El Guarda hay muchas cosas para comprar y para vender. Obviamente vemos una persona que ya también está barriendo desde muy temprano. Caballero, ¿usted también vende por acá? Sí. Cuénteme, ¿desde qué hora viene usted? A las seis. Seis de la mañana. Cuando nosotros pasamos por acá en horas de la tarde vemos que sí está bastante lleno. Incluso cuesta el paso de los vehículos y de las personas. Pero ahorita está ya un poquito vacío también. Ah, sí, ahorita sí en la mañana, ya más tarde sí, ya entra más gente. Cuénteme, ¿qué tal las ventas para esta época? Es de que cada año va bajando. O sea que ahorita se vende, digamos, del sábado para adelante sí ya se mejora bastante. Sí, ahorita se vende, pero así suave, no mucho. Así, pero sí, siempre va cayendo algo. Debido a que las personas salen de viaje, ya es poco lo que vienen. Ajá, sí, cierto. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, otra persona de las que vende acá, en el guarda, de los que se colocan justamente en este sector. Y como bien dicen, pues, algunos que deciden salir con su familia a pasear, a visitar a la familia que tienen en diferentes departamentos, pues, ellos no vienen a comprar y por ello es que algunos dicen que no venden mucho para estas fechas. Sin embargo, hay otras personas que obviamente venden más porque venden para lo que es la temporada de Semana Santa. Nosotros con este reporte continuamos con ustedes. Gracias, Carla Mejía, por ahí entonces se va preparando para un día más de venta. Ya indicaba ella, también como previo a la Semana Santa, muchas personas realizan compras en este importante mercado del guarda, ubicada en la zona 11 capitalina. Carla Mejía, con su reporte. Bien, y desde muy tempranas horas de la mañana le hemos estado informando a usted sobre los allanamientos que se realizan. Esto definitivamente es importante conocer lo que es lo que se está realizando, dónde se están realizando y lo que se ha incautado hasta el momento. De hecho, nuestro compañero Alfredo Mendoza se encuentra en Villacanales para darnos todos los detalles. Alfredo, muy buenos días, por favor, danos tu informe. Adelante. Compañeros, gracias y muy buenos días. Buenos días también para usted que lo sintoniza desde muy temprano. En efecto, tenemos información importante, información de última hora. Se trata de allanamientos realizados esta mañana por parte de oficiales de la Policía Nacional Civil, también peritos y fiscales del Ministerio Público en busca de desarticular unas riquezas. Estos operativos son 45 los que se han desplegado por toda la República. Tenemos conocimiento que no solo en Guatemala se están desarrollando estos allanamientos, sino que en varios departamentos, mencionando el departamento de Zacapa, Chequimula, Jalapa, Jutiapa, Escuintla, Retaluleo, Santa Rosa y Guatemala. Precisamente venimos al municipio de Villacanales, en donde nos encontramos exactamente ubicados en la sexta avenida y primera calle, esto en la zona 3 de la aldea del Porvenir, Villacanales. Este inmueble de color amarillo que está rotulado con el numeral 1-25, es en donde en ese momento ya investigadores del Ministerio Público y de Policía Nacional Civil han ingresado. Se tenía conocimiento y es que hemos indagado un poco en el tema, el objetivo. Una persona que tenía orden de captura y que reside en este lugar, no se encuentra. Desde muy temprano salió a trabajar. Sin embargo, ya elementos de la Policía Nacional Civil e investigadores, también inteligencia, van tras la pista de esta persona sindicada de haber cometido y ser integrante de una red de extorsionistas. Se realizan alrededor de 45 allanamientos en la parte sur del departamento de Guatemala. Hemos tenido la información que son varios los puntos, varios inmuebles en donde a esta hora de la mañana se está trabajando. Mencionamos parte de la colonia Villalobos, también en la colonia Villahermosa, que es a donde nos trasladaremos más adelante para darle a usted los detalles sobre estos operativos que se desarrollan a esta hora de la mañana. Este es el reporte que tengo hasta el momento, compañeros, desde la zona 3 del municipio de Villacanales, precisamente en la aldea Porvenir, en donde se realiza una de las diligencias. Lamentablemente el objetivo, la persona que tenía orden de captura no se encuentra en el inmueble, sin embargo, ya se está trabajando en la ubicación y la captura de la misma. Esta es la información que tengo. Regreso con ustedes al set principal. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta información. Bueno, pues ya veíamos entonces que se encuentra en la aldea El Porvenir de Villacanales. Y es que desde muy tempranas horas, pues les hemos estado dando información sobre estos allanamientos en busca precisamente de los extorsionistas. Nosotros vamos a estar ampliando más información. Bueno, y lamentablemente uno de los grandes problemas de los guatemaltecos es la inseguridad. Por esa razón es que la Policía Nacional Civil realiza operativos en diferentes lugares. Ahora, específicamente en la calzada San Juan, se trata de localizar a moto ladrones. Vivian se encuentra allá y nos tiene el reporte. Buenos días. Adelante, Vivian. Gracias. Buenos días. Y es un gusto saludarle, amigo televidente. Gracias por continuar informándose a través de este noticiero. En esta ocasión nos hemos trasladado a la San Juan. Precisamente sabemos que hay varias complicaciones vehiculares y el tráfico vehicular, verdad, que está bastante cargado. Situación que aprovecha en este caso algunas personas que se dedican a despojar a las personas de sus pertenencias. Por esa razón también se ha implementado un puesto de registro precisamente sobre este sector. Podemos observar tres agentes de la Policía Nacional Civil enfocándose precisamente en motoristas. Quienes tengan pues alguna característica que identifique que posiblemente, verdad, se dedique a este... A robos precisamente sobre este sector cuando el semáforo marca en rojo y pues los vehículos quedan totalmente varados. Es importante resaltar en este caso, verdad, que se han dado varios reportes precisamente sobre la calzada San Juan de los robos que se dan desde muy temprano, robos que empiezan desde las 5.30 de la mañana hasta horas de la noche. Además de ello es importante informar, verdad, que para evitar en este caso más complicaciones vehiculares, precisamente los agentes de la Policía Municipal de Tránsito habilitan un carril reversible. Esto para beneficiar a las personas que vienen de este sector. Podemos observar que hay tres carriles habilitados para beneficiar a todas estas personas. Sin embargo, a pesar de ello, vemos que continúa la complicación a la hora de circular. Además, es importante informarle, amigo televidente, si usted transita sobre este sector, los trabajos que están haciendo por parte de la Municipalidad de Guatemala, ya que hay algunas ramas que en este caso afectaban al transporte pesado que circulaba sobre este sector o a las unidades del transporte colectivo, verdad. Estas unidades que, pues, eran altas, pasaban algunas topando con las ramas de estos árboles. Por esa razón, los trabajos que se están haciendo, verdad, podemos observar los trabajos que se hacen. Están cortando algunas ramas para que ya no continúe el riesgo precisamente sobre esta ruta principal. Sin embargo, pues, en estas ocasiones a veces se instalan conos, verdad, cuando es necesario para quitar más ramas y esto, quiera que no, afecta la movilidad de los vehículos porque prácticamente queda inhabilitado parte de un carril. Así que es importante esta información para usted, amigo televidente, tomando en cuenta que abarca parte del carril reversible y parte de los carriles habilitados para las personas que vienen de la Calzada San Juan en busca de la ciudad capital. Así que esta es la información, verdad, recalcando los pesos de registro que se implementan. Esto para, en este caso, dar con los responsables de los robos que se cometen en este sector. Yo con este reporte regreso a los estudios principales. Gracias, Vivian Vázquez, por este reporte en cuanto a la situación de seguridad que se da en la Calzada San Juan. Así que si usted circula por el sector, por favor, mucha precaución, sobre todo porque en cualquier momento pueden ser detenidos por la policía para proceder a realizar la requisa necesaria y verificar el estatus de la persona. Esta es la información que tenemos con Vivian Vázquez. 7 de la mañana con 13 minutos. Ya le adelantábamos acerca de un siniestro ocurrido ayer en la zona 13 capital. Y, afortunadamente, personas que se vistieron de héroes rescataron a un adolescente y a otro niño que estaban prácticamente a merced de las llamas y del humo en este lugar. Recordemos que es temporada de incendios forestales y, además, se tiene reportes que en este sector opera un basurero ilegal que prácticamente habría prendido en llamas. La pronta acción también de los cuerpos bomberiles provocó que esto no fuera una tragedia. Tenemos los detalles. Quemando el barranco, la basura que tira la gente por el calor se incendió. Todavía hay niñas en la casa. Hay niñas allá adentro. La señora me dice que mi sobrino estaba dentro de una casa. Ahí fue donde yo rompí el vidrio y fue por eso que me golpeé. En menos de 30 segundos, una pequeña chispa de fuego puede pasar a estar fuera de control y convertirse en un gran incendio. Podemos observar como uno de los pequeños está siendo evacuado en estos momentos. Ahí traen a otra persona. Hay algunas personas que están sufriendo de intoxicación. En la 12 avenida y 33 calle final de la colonia Santa Fe, en la zona 13 de Capitalina, se registró un incendio forestal en un barranco. El fuego se esparció y consumió tres viviendas cercanas. Además, amenazó con quemar otras. Estuvo bastante fuego ahí, pero no estaba nada de un señor viendo ahí porque todavía se está quemando más para abajo de otros cuartos que hay. Y ya rescataron a unos niños y ya se los llevaron al hospital ya. ¿Fue esa coordinación entre los vecinos al momento de ver que se estaban quemando las cuartos? Ah, todos comenzaron a llamar a los bomberos y comenzaron a venir. Y comenzaron a apagar. Ya se ya calmaron, pero se comenzó a entender otra vez. Los habitantes se alarmaron al observar las llamas y decidieron apoyar a los socorristas con botes y bolsas con agua, quienes tardaron más de tres horas y utilizaron cuatro motobombas para lograr controlar las llamas. Hasta el momento una casa en su totalidad, otra que se encuentra un poco más abajo también, con daños considerables en su estructura. Y en riesgo tenemos tres casas más, pero en ese momento todavía bomberos municipales estamos trabajando en este lugar. Ya que todo originó al fondo del barranco por un promotor de basura, ¿verdad que es lo que se propagó y puso en riesgo las viviendas? Como información preliminar, tenemos el dato de tres viviendas en riesgo y una vivienda afectada, que fue parcialmente afectada y alcanzada por las llamas. Asimismo, tenemos datos preliminar de cuatro personas trasladadas al centro asistencial con síntomas de intoxicación por la emanación o inhalación de humo. Verá, son dos adultos y dos menores de edad que fueron trasladados por cuerpo de socorro al Hospital Roosevelt. Los habitantes afectados lucharon por salvar su vida. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de sus pertenencias. Algunas familias lo perdieron todo. La verdad que es muy triste esto porque... Hasta ahora me doy cuenta de que... Uno por la familia hace todo. Todo. Es mi sobrino el que se fue en una ambulancia con mi cuñado. Socorristas rescataron a un adolescente y una niña, quienes sufrieron intoxicación por el humo. Afortunadamente no hubo víctimas mortales de las llamas, pero sí miles de quetzales en pérdidas materiales. Más adelante tenemos información precisamente sobre la consulta popular y este reclamo territorial que sin duda nos interesa a todos. Se siente que usted quiere saber de qué se trata. Más adelante le tenemos la información. Además, quiere usted conocer sobre las denuncias que se presentan dentro de las gaviotas. Por favor, no cambie porque más adelante le tenemos todos los detalles. Esto y más al regresar de la pausa. Por favor, no cambie. Seguida regresamos. Ya volvemos. El mundo entero. Estamos hoy en Punta de Manavique hasta Puerto Barrios y Zabal. Agradecemos a los vecinos de este paradisíaco lugar por enviarnos esta imagen, esta fotografía, cómo vemos los rayos de luz, cómo vemos el agua espectacular también. Un lugar increíble, un destino sin duda de los favoritos para esta época de verano, de primavera, de Semana Santa. Un saludo muy cordial a toda la gente linda en Zabal. De parte de todo el equipo de Telediario Al Amanecer, les deseamos muy buenos días. Recuerda incluir su nombre en las fotografías para poder saludarle. 5691-7782. Nuestro WhatsApp, 7 de la mañana, 23 minutos. Estamos de regreso. Somos Telediario Al Amanecer y ha llegado el momento de presentar lo más destacado a esta hora de la mañana. Y vamos a dar inicio, de hecho, en la zona 13. Se vea usted, ya le habíamos presentado estas imágenes de un hombre que resulta herido. Al parecer, este fue un ataque directo. Y bueno, pues esto se efectúa en la 15 calle 11 avenida de la zona 13. Y bueno, fue llevado a un centro asistencial. Ahí están estas imágenes que definitivamente ya le hemos trasladado a usted. En segundo punto, pues vamos a hablar sobre las extorsiones. Ya sabemos bien que son 15, 45 allanamientos los que se están realizando en contra de las extorsiones. Y de hecho, dentro de los lugares que se están realizando, pues se pueden a Guatemala, Santa Rosa, Retaluleu, Escuintla, Zacapa, Jalapa y Jutiapa. Déjenos comentarle también que a cinco empresas de transporte, imagínese usted, habían logrado obtener más de medio millón de quetzales. Ahí están entonces estos operativos que se están realizando. Y como tercer punto, vamos a hablar también del operativo de los motocacos. Ya sabemos que lamentablemente la delincuencia en nuestro país se aumenta día a día. Esto se está realizando en la Calzada San Juan. Se efectúa este operativo por parte de la Policía Nacional Civil, precisamente para evitar los motoladrones. Ahí están entonces este operativo. Recuerde usted que podría generar un poquito de complicaciones en el tránsito. Esto ha sido lo más destacado a esta hora de la mañana. Somos teledero al amanecer. Aún nos falta informarle. Por favor, quédese con nosotros. Bueno, y recordemos que el litigio que existe de hace ya muchos años entre Guatemala y Belice podrá tener alguna situación imprevista. Esto derivado de la consulta popular para el próximo 15 de abril, donde usted tiene que participar porque ahí se va a conocer, entre otras cosas, cuáles podrían ser los derechos marítimos que podría tener Guatemala y Belice. Y si bien es cierto, también se podría conocer si los guatemaltecos aceptan que exista un ente internacional que divida estos países. La preparación de mobiliario y boletas continúa en el Centro de Operaciones del Tribunal Supremo Electoral previo a la consulta popular. Actualmente, el Centro de Operaciones ya realiza el traslado de las herramientas a los centros de votación. Adicionalmente, pues aprovechamos ver esta fase operativa que es fundamental. Ustedes pueden ver las personas que trabajan aquí, personas no videntes, personas que hacen realidad el proceso electoral. Y que es el valor fundamental de todos los procesos electorales, que es la participación de la ciudadanía. En este caso, ¿se tiene conocimiento de cómo se va a estar distribuyendo el mobiliario? Lo primero que hacemos es distribuir el mobiliario electoral y luego, en las últimas semanas o previa a la consulta, se hace la distribución de todo lo que ustedes ven, que son los materiales necesarios e indispensables para la consulta, así como las papeletas. La inclusión para personas no videntes se realiza por medio de la impresión de papeletas con sistema braille. Más de 150 personas trabajan para realizar el proceso de verificación en el Centro de Operaciones. Bueno, continuamos hablando de este tema y es que autoridades de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo, CODIZRA, han solicitado que la campaña de información para la consulta popular sea emitida en los 22 idiomas mayas. La Comisionada contra el Racismo y la Discriminación pide al Tribunal Supremo Electoral que la información de la consulta popular se brinde en todos los idiomas mayas, como parte del derecho de acceso a la información. Nosotros, como la institucionalidad de pueblos indígenas, en este caso una de las naciones de CODIZRA, está la Academia de Lenguas Mayas, también el Fondo de Desarrollo Indígena, la Defensoría de la Mujer Indígena, lo que percibimos es la visibilización del derecho de los pueblos, el acceso a la información desde sus diferentes idiomas. Como le decía, ahorita yo no he visto algo que nos informe en algún idioma maya, que es la importancia de la consulta popular. Y si no se difunde esta información a través de los 22 idiomas mayas, pues definitivamente no alcanza a llegar a la población. Entonces, el derecho y el derecho al acceso a la información, a que también sean informados en los diferentes idiomas, es importante en nuestro país. No podemos dejar pasar de que Guatemala está conformado del 40% de pueblos indígenas, ¿verdad?, y que existen 22 idiomas mayas. Entonces, por lo cual, pues debemos de tomar en consideración en los diferentes aspectos, ¿verdad?, para que ellos tengan derecho a esta información y que también sean informados, por qué es la consulta popular, la importancia que se tiene, la importancia del censo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un gran reto para nuestro país que se tenga la información a través de los diferentes idiomas. Pese a las afirmaciones de la comisionada, el Tribunal Supremo Electoral asegura que la campaña ha sido dirigida en todos los idiomas de las comunidades. Bueno, y vea usted, nueve trabajadores, precisamente de la Secretaría de Bienestar Social, ¿sabe usted?, fueron denunciados, esto ante el Ministerio Público y todo, pues porque al parecer tienen una participación dentro de la promoción de motines, dentro de los centros correccionales, esto más que todo dentro de las gaviotas. Pero a continuación le damos todos los detalles, veamos. Sí, así es, mire, lo que nosotros vamos a hacer es actuar apegados a la ley, según nuestros protocolos, y poner las denuncias correspondientes. Y nosotros, quiero comentarle que ya hemos puesto nueve denuncias en contra de personal de la Secretaría de Bienestar Social, que actualmente está bajo investigación en el MP, y que nosotros no vamos a solapar ningún mal comportamiento de ningún colaborador de la SBS, vamos a actuar apegados a la ley y vamos a resguardar la vida de estos adolescentes. ¿Qué tipo de función tienen estas personas que han sido denunciadas dentro de los... Hemos denunciado desde directores, ex directores de centros y monitores. Por aparte, para evitar alguna sorpresa durante Semana Santa, se coordinan junto a la cartera del interior planes de prevención dentro y fuera de los centros correccionales. Sí, por supuesto, estas son fechas en donde generalmente estamos doblemente preparados, sabemos de la situación que puedan presentarse, pero sí tenemos todo el equipo preparado y dispuesto para cualquier situación que pueda presentarse. Así es, se tiene un plan establecido tanto dentro de la Secretaría como en coordinación con el Ministerio de Gobernación. En este caso van a tener visitas esa semana, por ejemplo, van a... Esa es una situación que está coordinando la Subsecretaría de Reinserción, dependiendo de las situaciones que se puedan presentar, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, ellos están preparados y tienen la coordinación necesaria para poderlo realizar. Por aparte, se destituyeron a 60 trabajadores por diverso tipo de faltas. Ha dicho personal, se le practicaron pruebas de polígrafo bajo el acompañamiento de otras instituciones. Y actualmente están suspendidos los traslados de reos a los tribunales, esto por medidas de seguridad. Pero según los jueces, esto viene a afectar seriamente, sobre todo a las personas que tenían pendientes llegar a los tribunales, derivado especialmente de las personas que no son de alta peligrosidad, que deben guardar prisión a la espera de ser llevados ante juez competente. Es un impacto muy fuerte porque las agendas de los jueces están saturadas. Ellos ya, digamos, hoy ha sido una pérdida de muchas audiencias en el organismo judicial y como ya tienen agendadas muchas más, entonces para reprogramar estas audiencias significa un retraso tal vez de dos meses o tres meses en una próxima audiencia. Se espera lograr un acuerdo con autoridades de gobernación y del sistema penitenciario para solventar dicha problemática. Yo creo que tendríamos que tener una reunión con el sistema penitenciario del Ministerio de Gobernación para ver en realidad y atender esta situación a la veredad posible. La suspensión de traslados hasta nuevo aviso obedece a la recomendación de la cartera de gobernación luego de conocerse que pandillas podrían cometer ataques contra vehículos del sistema penitenciario. Las oficinas administrativas del sistema penitenciario que actualmente operan en la zona 1 podrían convertirse en una clínica para reos y también en un hospital. Tenemos actualización de este tema. En un oficio del sistema penitenciario girado el lunes 19 de marzo y al que tuvo acceso Alba Noticias se informa que las instalaciones administrativas del sistema penitenciario se movilizarán para la ruta interamericana y que en la actual sede se habilitará una clínica para atención de reos. El director del sistema, Jubel de León, lo confirma. Vamos a administrar clínicas de capacitación para cuidados de que hay personas que estén descompensadas en su presión arterial, en su glucosa y en el sistema de insistencia renal. Vamos a atender por acá, en la ambulatoria, El mismo director, Jubel, aseveró que se tiene planificado a un plazo de cinco años la creación de un hospital en dichas instalaciones. Por lo pronto, parte del personal administrativo se trasladará el próximo 22 de marzo a instalaciones en la ruta interamericana. Mientras que la clínica se habilitará en un lapso aproximado de dos meses en las actuales instalaciones de la zona 1 del sistema penitenciario. Más adelante, vea usted, tenemos talento en Guatemala y desde muy pequeños. ¿Quiere saber de qué se trata? Pues por favor no cambie, porque más adelante tenemos este reportaje muy especial, estoy segura que le va a encantar. Además, una mujer que se ha llamado, bueno, le han denominado, imagínese usted, la loca del bus. ¿Quiere conocerla? Por favor no cambie, porque más adelante también le vamos a dar esta información. Todo este hoy más, acá en Televera al Amanecer no cambie, enseguida regresamos. Nosotros tenemos actualización con nuestro compañero Marvin García de la zona 7 de Capitalina. Esto tiene que ver con los allanamientos que ya le informábamos desde muy tempranas horas. Es Marvin quien tiene los detalles. Adelante, buenos días, te escuchamos. José de Televidentes, nuevamente las Fuerzas de Seguridad, Ministerio Público y Policía Nacional Civil realizan 45 allanamientos en varios departamentos del país como Guatemala, Jutiapa, Retaluleu, Santa Rosa, Zacapa, Jalapa, Chiquimula, Escuintla, donde realizan estas actividades con el propósito de desarticular a bandas que se dedican a la extorsión. Principalmente, de acuerdo a los datos del Ministerio Público, indica que estas bandillas antisociales de la Mara Salvatrucha y 18 se dedican exactamente a extorsionar a pilotos de buses, taxis, camiones, repartidores, así como diferentes comercios como carnicerías, librerías, abarroterías y también toda clase de comercio que se encuentran en diferentes sectores, no importando la calidad o clase económica que mantienen estos negocios. Según también data el reporte del Ministerio Público, estos 45 allanamientos se han desarrollado y ya tienen positivos, no positivos, es decir, 12 personas de momento han sido detenidas. Decimos rápidamente, Heidi Libet Escobar, Ochoa de Tres, ella fue detenida en el municipio de Palencia, mientras que José Luis Flores Rivera en el Cantón San Antonio Jutiapa, Ismelda Marisol Cruz Hernández Cantón Las Tumas Jutiapa. También se encuentra Vilma Coronado en la zona 6 de Misco, acá en Guatemala, Elizabeth Marielos González Juárez en la zona 7, Mirza Carolina Nájera en Jalapa, María Marisol Blas en Santa Rosa, Vera Estefany Carmen también en Santa Rosa, al igual que Mirna Lorena Pineda, Gladys Uceli Flores Santos y Ismelda Álvarez son las personas detenidas, como repito, en Santa Rosa y también se habla de Iris Yolanda Montenegro de 34 años. Todos ellos por el delito de extorsión, son los datos que ha enviado el Ministerio Público, donde se ha dado positivo. Mientras que nosotros nos encontramos en uno de los allanamientos, acá en la zona 7, Colonia Lamparo, donde ustedes pueden observar, amigos televidentes, las fuerzas de seguridad han llegado. Son varios los agentes de la Policía Nacional Civil, quienes han acompañado a personal del Ministerio Público, quienes se encuentran dentro de esta residencia en el numeral 34-34 de la 39 calle de acá, de la Colonia Lamparo, de la zona 7. De acuerdo a la información que ha dado el Ministerio Público, no lograron su objetivo, ya que las personas que andaban buscando no se encuentran. En las dos diligencias que se realizaron en la zona 7, indicaron que ya tienen ubicado a las personas, y únicamente han logrado el día de hoy secuestrar algunas evidencias que les puedan permitir para continuar con las investigaciones de este caso. Repetimos una vez más, es de acuerdo a las fuerzas de seguridad y el informe que entregan ellos es para poder desarticular y dar con responsables que se dedican personas al cobro de extorsión, como repetimos, a pilotos, conductores, tanto de motos y taxis, así como taxis y pilotos de transporte urbano y extraurbano del país, así como comerciantes. La información que nosotros tenemos desde este punto de la zona 7, Colonia Lamparo, donde nos encontramos, se realizan dos allanamientos y según uno de los personales del Ministerio Público, han indicado que únicamente han secuestrado evidencias para continuar con las investigaciones. La información con imágenes de Deni Zacarías y Marvin García. Buenos días. Gracias Marvin, muy buenos días. Estamos al pendiente de todo lo que ocurre entonces en Colonia Lamparo. Ya tenía usted el detalle de primera mano y obviamente estaremos ampliando todo lo que sucede con esos allanamientos. Ya Marvin nos informaba de cómo lo que se pretende, sobre todo, es secuestrar evidencias que permitan desarticular bandas que se dedican a la extorsión. Así que estaremos, como indicamos, al pendiente. Son 45 allanamientos en desarrollo de la Fiscalía contra el delito de extorsión en coordinación con las fuerzas de seguridad. Recuerden que estos se llevan a cabo en varios sectores, por ejemplo, en el departamento de Ciudad de Guatemala, donde estaba Marvin, en Santa Rosa, Retaluleo, Escuintla, Zacapa, Jalapa y también en Jutiapa. Estamos, como le indicamos, al pendiente de toda esta información en desarrollo para trasladársela de último minuto. Bueno, y ahora, precisamente aquí en el set de Telediario, tenemos la presencia del licenciado Enrique Lacks. Él es ex viceministro de Economía y actualmente es director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Y nos acompaña hoy. Muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué nos va a dar a conocer información con relación a uno de los grandes problemas que aquejan al país, como lo es el contrabando? El contrabando, sabemos, el licenciado, que entre otras cosas tiene dos aristas muy importantes. Una de ellas es el ingreso de este producto sin pagar impuesto, pero también la competencia desleal. ¿Qué nos puede usted decir? Sí, muy preocupados por las dos aristas y otras más que vamos a discutir. El primero es que efectivamente tiene un impacto en la recaudación fiscal. Lo ha dicho la autoridad fiscal, lo hemos dicho nosotros los empresarios. Cuando se computa algo así como 16 mil millones de quetzales que no se recaudan, solo imagínese cuánto se puede hacer con esos 16 mil millones de quetzales que pudieran entrar a las arcas del Estado y usarse adecuadamente. Fácilmente, unos 10 hospitales, seguramente unos 500 kilómetros de carreteras y así sucesivamente. Entonces, sí hay un impacto sobre la sociedad el hecho de que el contrabando sea una medida, una práctica ilegal de delincuentes que no están pagando impuestos. Y luego la competencia desleal. Ese es un tema importantísimo porque las empresas que están constituidas legalmente, que pagan sus impuestos, que ponen a sus empleados en el ICCS, que cumplen con las normas sanitarias y de salud, pues tienen que competir con estos productos que vienen sin ninguna obligación como la que estamos mencionando. Y eso desplazan las ventas de las empresas nacionales que están instaladas en Guatemala. Desempleo. Causa desempleo. Más o menos hemos estimado que por cada millón de contrabando hay alrededor de 20 empleos que se pierden. Y tenemos cientos de millones de quetzales en contrabando, en productos que se han encontrado. Entonces, todo esto causa una competencia de las empresas. Tenemos registrado que alrededor del 30%, por ejemplo, en un sector como es el de aceites, los botecitos de aceites, alrededor del 30% ha alcanzado el desplazamiento del contrabando, afectando a las empresas. Quiere decir que de 10 litros de aceite, 7 son contrabandeados. No tienen registro sanitario, no sabemos si están vencidos, no sabemos de dónde provienen, no pagan impuestos, ni IVA, ni ISO, ni ICR, ni nada. O sea, los empleados que genera no sabemos en qué condiciones están. Entonces, son verdades estructuras que ganan cientos de millones de quetzales al margen de la ley sin ninguna obligación y sin una fiscalización. Eso se llama competencia de leal. Claro que se llama competencia de leal. Algo que me llama mucho la atención es que ya no se trata solo del contrabando hormiga que anteriormente se conocía, ahora son estructuras criminales muy bien conformadas. ¿Qué saben ustedes de esto? Por supuesto, nosotros tenemos en el observatorio contra el contrabando que acabamos de lanzar y que es parte de la iniciativa privada que está buscando cómo eliminar, disminuir el contrabando y sujetar a estas personas a la ley. Así, hemos detectado, hemos investigado que hay estructuras, megaestructuras que ya no se dedican solo al contrabando, que esa es una parte de su actividad como crimen organizado. Ya le hemos pedido a la CICIG que organice investigaciones contra los contrabandistas. ¿Por qué? Así como votó a la línea, a la línea 1 en el 2015 y pudo investigar y llegar a las consecuencias que sabemos, así hay un montón de estructuras, megaestructuras con diputados, con gobernadores, con alcaldes, con jueces que forman parte de la estructura. Entonces, sí hay verdadera infiltración en el Estado de la estructura contrabandista que se ha vuelto delincuencial y verdadera estructuras mafiosas. Y si estas estructuras mafiosas tienen en sus manos parte del comercio de este país que no paga impuestos, no vamos a solucionar la competencia desleal, la falta de recaudación, la seguridad y garantía de la salud de las personas cuando se trata de contrabandos de alimentos. Entonces, sí estamos preocupados y por eso hemos creado el observatorio contra el contrabando con fondos propios de las empresas para apoyar los esfuerzos del Estado, de las diferentes entidades del gobierno en poder agarrar a estas personas y conducirlas y presentarlas a la ley y que sean condenadas. Pero ese es el esfuerzo, ¿verdad? En eso estamos. Algo que llama la atención es hasta qué punto en este momento el gobierno está realizando acciones específicas y verdaderamente importantes para poder contrarrestar esto. Tienen la COINCOM, que es el Consejo Interinstitucional donde está el Ministerio Público, la Policía, la SAT, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, que son todas organizaciones que tienen relación con hacer cumplir la ley en relación a los productos que se venden en el mercado. La coordinación ha mejorado. No obstante, el problema se le rebasa. Y se le rebasa por múltiples razones, porque las estructuras están permeadas y han infiltrado a los diferentes niveles operativos. Ahí están infiltrados. Hay operativos que se van a hacer y de repente reciben la noticia. Mire, va un operativo y todo se desaparece y todo queda normal. Entonces, esas son cosas que ya sabemos. Incluso las autoridades lo saben. Estas autoridades no cuentan con los recursos para hacer los operativos. Entonces, dan reportes de que hicieron operativos en el 2017 y capturaron mercancía por 12 millones de quetzales. O sea, la punta del iceberg. Esos 12 millones, que es un buen resultado, dada la historial de operativos y de allanamientos. No se encuentra la cantidad que se mueve, es relativamente mínimo. Es la punta del iceberg. Sí. La punta del iceberg. Y cuando vemos qué contrabandistas han sido arrestados, capturados y bandas desmembradas, no vemos nada significativo todavía. Ahora, para finalizar, ¿cuál considera usted que sería la forma más adecuada o cuáles serían las medidas que se tienen que tomar para realmente evitar que esto continúe? Y, sobre todo, por la salud de los guatemaltecos. Sí, la preocupación de la salud es importante. Cada producto alimenticio que ingresa al país y no está bajo vigilancia de la autoridad sanitaria es un riesgo a la salud. No vengan después los pobladores a decirnos que los productos los están enfermando, porque ellos son los propiciadores al comprar contrabandos. ¿Qué se debe hacer? Las autoridades deben estar conscientes, desde el presidente hasta abajo. Porque esa es la estructura de mando aquí. Y debe generar los recursos para que se puedan hacer operativos y que no resulte que llegue al Ministerio Público, la Policía o de la SAT y son secuestrados por 100 pobladores. Sí, es otro problema que se da. Entonces, ¿cómo es posible que 100 pobladores sí pueden hacer incidencia en las autoridades para retirarse y no hacer los operativos que la ley les manda? Y las empresas que estamos siendo afectadas y los empleos que están siendo afectados y la salud que está en riesgo, no cuenten en ese momento. Entonces, ahí falta y hay ausencia de Estado. Y el Estado tiene que estar presente. Si hay 100 pobladores que evitan una aplicación, una acción, los 100 pobladores tienen que ser sometidos a la ley. Entonces, esa es parte de las paradojas de este país, ¿verdad? Y entonces, nosotros estamos muy conscientes. Ahora que estamos en tiempos de elecciones de autoridades, a mí me gustaría preguntarle a los fiscales futuros del Ministerio Público qué van a hacer con el contrabando y al futuro superintendente de la SAT, ¿cómo va a manejar el contrabando? A esas dos autoridades me gustaría preguntarles. Quisiera escuchar de ellos una declaración pública de qué van a hacer con el contrabando y las estructuras mafiosas que están detrás del contrabando. Gracias, licenciado. Bueno, la pregunta está hecha para el futuro fiscal y el futuro intendente de la SAT, para que ellos también respondan qué van a hacer con el contrabando. Pero bueno, esperamos realmente que esto se llegue a solucionar en algún momento, pero sobre todo, preservar la salud de los guatemaltecos y los empleos que son, en este momento, tan escasos. Le agradecemos mucho, licenciado, la presencia de nosotros aquí en el set de Telediario. Más adelante, los niños tienen talento en Guatemala. ¿Quiere usted saber de qué se trata? Por favor, no cambie. Más adelante tenemos todos los detalles. Y bueno, recuerde que para nosotros es importante apoyar el arte nacional, definitivamente que sí. Y bueno, pues también tenemos que darle a usted información. Mire, nada más, ahora la conocen como la loca del bus. ¿Quiere saber por qué? Bueno, pues más adelante también le tenemos esta nota que usted se quedará boquiabierto. Enseguida regresamos con más. Somos Telediario El Amanecer. No cambie. Estamos de regreso y lo hacemos desde un lugar maravilloso. Un lugar de verdad espectacular. Estamos en la Isla de Flores, al norte del país, en el departamento del Petén. Observe esta fotografía, 96% naturaleza que podemos observar en esta imagen. De verdad, un lugar espectacular. De verdad que quisiéramos viajar más seguido a Petén. Queda un poquito lejos de Ciudad Capital, pero de verdad que les enviamos un abrazo. Nos acercamos gracias a la televisión 5691-7782 para darse un baño en estas aguas de Petén-Itsa. Allá estamos ubicados gracias a todos nuestros vecinos y televidentes que comparten imágenes ahora desde el norte del país. Lo invitamos a usted para que también continúe compartiendo fotografías con nosotros y nos indique cómo amanece Guatemala. Hoy, 21 de marzo, en su localidad. 5691-7782. Nuestro WhatsApp, solo un minuto. Llegamos a las 8 de la mañana. Muy buenos días. 7 de la mañana, 59 minutos. Tenemos información de último momento y nos vamos a trasladar, vea usted, al sector de la Betania. Y es que sabe lamentable la delincuencia en nuestro país se ha originado un ataque armado y de hecho, pues, el que ha sido afectado es el piloto. Esa es la ruta 203 sobre el anillo periférico en el ingreso a la colonia Betania, en la zona 7. De hecho, pues, los cuerpos de bomberos voluntarios se han dirigido al lugar para verificar si hay heridos. Ya vemos también la Policía Nacional Civil haciendo las diferentes investigaciones en el lugar. Y, pues, esto es lo que lamentablemente sucede día a día. De hecho, ahí está la ambulancia que estábamos mencionando. Vemos agentes también de tránsito para agilizar en el lugar. Y, bueno, pero en este momento nos vamos con nuestro compañero Marvin García, que se encuentra en este sector. Marvin, muy buenos días. Por favor, danos los detalles. Adelante. Buenos días, amigos televidentes. Pues, en efecto, ya como lo has mencionado, un nuevo ataque armado en contra del transporte urbano. Nuevamente es la 203. Vamos a tratar de hablar con uno de los oficiales de los bomberos para ver la asistencia que dieron acá en este lugar. Vamos a tratar de hablar. Oficial, si nos puede comentar el ataque armado que se ha dado acá en el periférico, en la entrada a la colonia La Betania de la zona 7. Pues, el ataque armado deja como resultado una persona únicamente con crisis nerviosa, estabilizándolo ya en el lugar. Para más datos, sería la versión de él, si lo pueden entrevistar, únicamente. Muchísimas gracias, oficial. Amigos televidentes, ya en pantalla, esta es la unidad que ha sido atacada y personas únicamente sufrieron crisis nerviosa. Vamos a tratar, caballero, el ataque, ¿desde dónde se dio acá? Gracias. ¿Y alguna persona herida? ¿Y esto qué le dijeron a ustedes cuando le dispararon? Bueno, no ha querido dar mayor versión el conductor, ya escucharon ustedes, simplemente dijo que lo habían atacado y no fue así, de que solo se sufrió la crisis nerviosa, no hay un disparo, se está haciendo la revisión respectiva, pero sí él manifiesta el conductor de que fue atacado. Estamos a tratar de conversar también con autoridades que han llegado ya a este lugar y podemos hablar del portavoz también de la Policía Nacional Civil quien ha llegado a este lugar a verificar el ataque armado que se ha dado. Pablo Castillo, con nosotros, para que nos puedan indicar, también fueron destacados varias unidades de Policía Nacional Civil a este nuevo ataque que se ha dado al bus 203. Pablo, buenos días. Gracias, Marvin. Muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes. La Policía Nacional Civil tuvo conocimiento por parte de la alerta que ocurre del ataque a este bus en Medellín de la entrada a la colonia La Betania, en la zona 7, sobre el nido periférico, en donde se movilizan inmediatamente los agentes que se encontraban a escasos 100 metros del lugar donde fueron los disparos. Se da una persecución de los presuntos responsables, sin embargo, en este momento se ha logrado informar que no hay ninguna persona herida, solamente el bus que quedó con un impacto de proyectil de arma de fuego en la estructura que le quiebra uno de los vidrios. Sin embargo, en este momento aún continúa la búsqueda de los presuntos responsables de acuerdo a las características que el señor piloto de este autobús de la ruta 203 ha proporcionado a las fuerzas de seguridad. Precisamente en este tema, Pablo, se realizan varios allanamientos para poder localizar a personas que se dedican a la extorsión. Definitivamente, dentro de los planes de trabajo del señor ministro de Gobernación, nuestro director general de la Policía, está el combate frontal a las extorsiones, 45 allanamientos que se están re-ejecutando en este momento a nivel nacional. Departamentos de Escuintla, Santa Rosa, Chiquimula, Zacatepeque, Chimaltenango y el departamento de Guatemala. Hasta el momento tenemos 17 personas capturadas, las cuales ya están siendo trasladadas en su momento hacia la Torre de Tribunales en el departamento de Guatemala y en su oportunidad también en los diferentes juzgados de las localidades distintas. Los capturados son Heidi Licedo Escobar Ochoa, José Luis Flores Rivera, Imelda Marisol Cruz, Vilma Yanet Corado, Elizabeth Mariela González, Andrea María Flores Delgado, Madeline Gisela Calderón, Maritza Elizabeth Perpuac, Yesenia Ramírez Aguilar, Maritza Corina Nájera, Miriam Marisol Lima, Verani Estefany Cerna, Mirna Lorena Pineda, Gladys Azuzeli Flores, Ismara Álvarez Arizandieta, Iris Aleida Monterroso y Reina Morelia Esquivel. En su mayoría son mujeres las que han sido detenidas hasta este momento. Son colaboradoras de diferentes estructuras de pandillas y también de una estructura de imitadores que aprovechan la psicosis del miedo para también extorsionar a sus víctimas. Este trabajo que se ha hecho es producto de seis meses de investigación de la Policía Nacional Civil en la cual se fortaleció este proceso y este día con los 45 allanamientos llevamos 17 capturas de 30 que se pretenden ejecutar. Muchas gracias, Pablo. Amigos televidentes, Vinicio, allá en Estudios Centrales es parte también que viene relacionado al cobro de extorsión que han realizado pandilleros y en esta vez tal es el caso de este nuevo ataque que se ha dado en contra de un conductor. Como ustedes pueden ver, esta es una de las unidades 203 donde ha quedado un impacto de bala y personas han sido asistidas por bomberos voluntarios por sufrir crisis nerviosa. El informe que tenemos, Vinicio, regresamos a Estudios Centrales. Buenos días. Muchísimas gracias, Marvin, por este informe tan completo. Bueno, llama muchísimo la atención. Se da cuenta, bueno, ya hasta el momento llevan 17 personas capturadas, de hecho, por los allanamientos, precisamente para evitar esto, del caso de las extorsiones. Y lo que realmente impacta es que la mayoría de capturas pues son mujeres. Es impresionante, efectivamente. Ya vemos entonces este bus como lamentablemente pues hoy es también víctima de la violencia. Afortunadamente, pues, lo único que se presentan muchas personas con crisis nerviosa. Y bueno, pues, este fue en la colonia Betania de la zona 7. Nosotros, por supuesto, estaremos ampliando toda la información para que usted pues esté informado. Ocho de la mañana con cinco minutos. Continuamos con la información. Esta es una noticia que seguramente usted estaba esperando, algo que se viralizó rápidamente en las redes sociales, denominada La Loca del Bus. Aquí le contamos de quién se trata. Esta señora, conocida como Ingrid Marcela, es señalada de loca en los transportes colectivos y extraurbanos. Según testigos, agrede física y verbalmente a cualquier persona que no le simpatice. No es la primera vez que esta mujer realiza sus shows en los buses. Este martes, nuevamente, fue protagonista de una pelea en un bus de las rutas a Antigua Guatemala y bofeteó a una pasajera. En el video se observan los rostros de los usuarios indignados y asustados. Sin embargo, unos decidieron grabarla y compartir el video en las redes sociales donde la han tachado de una señora demente. Incluso han pedido a las autoridades de la Procuraduría General de la Nación velar por los dos niños que tiene a cargo porque aseguran que los trata mal y los utiliza para pedir dinero en las unidades. ¡Cordínenos una unidad! Llegamos a las 8 de la mañana con 7 minutos se ha llegado el momento de darle otro color a la información y es que sabemos que en Guatemala hay talento y ni hablar de los niños esos pequeños que están en casa que de hecho ya dentro de poco salen de vacaciones que sin duda tienen dones y talentos maravillosos en el cual nosotros como padres de familia debemos apoyar. Hoy en Historias que son noticias conoceremos de hecho a un niño estos niños que son chef ¿Quiere usted saber de qué se trata? Veamos. Me gusta estudiar yo quiero ser chef de grande. Definitivamente el querer superarse es cuestión de voluntad y actitud. Esta vez a través de nuestras cámaras le mostramos la historia de dos jóvenes que a su corta edad hacen diferentes tipos de platillos de comida. Pero ¿quiere saber por qué principalmente él trabaja a su corta edad? Kevin nos cuenta. Yo desde chiquito he salido con mis estudios solo desde el primero básico yo estoy en el primero básico he salido solo en mis estudios y también mamá que me ayuda pero me encanta porque ella quería que yo no estudiara me dijo que estudiara el otro año pero yo por ejemplo quise estudiar este año para sacar mis estudios y poder llegar a mi meta. Yo gano mi dinero también para darle comida a mi hermano que el chiquito que tiene 11 años se llama Eric como mamá se va para Villanueva se va de viaje y se va de viaje y no me deja dinero solo le deja dinero a mi hermano pero el dinero que nos dejan no nos alcanza. A mi hermano es chiquito pues y yo de vez en cuando le doy dinero a mi hermano de vez en cuando yo me quedo endeudado por pedir piado para darle comida a mi hermano porque de vez en cuando no tengo dinero para darte a él. Los lazos de amistad van más allá debido a que Roque un adolescente que con 12 años y de escasos recursos tiene el mismo sueño que su hermano que no es de sangre pero sí de trabajo. Venía con mi hermano aquí a las 5 y media veníamos y yo solo lo venía acompañando. Los adolescentes se ganaron el corazón de Doña Rosario una mujer que con toda su voluntad apoya a los pequeños chefs y los motiva que continúe en sus estudios. Ella nos cuenta cómo fue que los conoció. Él vino y entonces pidió trabajo entonces nosotros y le dimos a los patados que vienen a trabajar vienen a trabajar y entonces yo les dije que ellos aprendieran y que un día ellos podían poner su negocio para no sean más grandecitos. Ellos me han contado a mí que él trabaja también bajando arena para poder estudiar. El sentimiento de Doña Rosario es tan grande hacia los adolescentes ya que se siente orgullosa porque quiere que los jóvenes no pasen lo mismo que otros hacen integrándose a bandas criminales echando a perder su vida. Me siento contenta porque porque a ellos yo les digo miren aprendan a trabajar para que ellos no se metan en ningún problema y me siento satisfecha. Los adolescentes con futuro quieren darles unas palabras a los niños de su edad y a los adultos para que busquen la manera de salir adelante sin excusas. Solo les digo a los niños que sigan adelante que aprovechen nuestros estudios porque tal vez no pueden tener varias oportunidades como yo y que sigan estudiando y los ensayos siempre me han enseñado a hacer muchas cosas ella me ha motivado me ha aconsejado y todo. A los niños de mi edad el consejo que les doy es que nunca se rindan le digan que le digan que sigan adelante con las personas que lo apoyen. El Rosario quien le ayudó en este oficio del mundo de la comida y es por eso que tienen el sueño de convertirse en unos grandes chefs acá en Guatemala. Por eso amigo televidente si usted conoce a alguien o usted mismo quiere apoyarlos se puede comunicar al 2410-3200 extensión 11450 para poder apoyar o ver si alguien le puede otorgar una beca a estos dos jóvenes que si tienen el deseo de seguir estudiando y superarse para prepararse como unos grandes chefs porque ellos son el futuro de Guatemala. Dígame si no se siente usted orgulloso de ver a estos niños que quieren salir adelante ¿sabe lo que realmente me impactó? Fue la manera en la que él decía a veces me endeudo para poder ayudar a mis hermanitos tienen que trabajar para poder darle dinero a sus hermanitos imagínese usted y la edad de este niño y sabe que es lo lindo que no está pensando en hacer actos delictivos sino lo que está tratando es de cocinar sus sueños hacerlo realidad hoy quiero hacerle un llamado muy especial por favor a ustedes si tienen alguna academia de cocina si ustedes de repente lo quieren invitar a que vaya a cocinar y enseñarle muchísimo es más porque nos quieren invitar también a ayudarles a darles algo especial para su hogar les agradecería mucho que se comuniquen al 2410-3200 extensión 11450 está apareciendo en este momento en su pantalla por favor ayudémoslo vean usted allí está el cocinando está entusiasmado gracias Andrés también por la nota que nos ha enviado me encantó definitivamente esto es lo que necesitamos también dar a conocer gente que lucha gente que se esfuerza gente que sale adelante vea ahí atendió a nuestro compañero le llevo su panito y sabe que me encanta la sonrisa con la que lo hace así de que muchas felicidades a este niño que sin duda alguna es un ejemplo y de verdad esperamos tenerte acá en Telediario para que nos vengas a realizar esos deliciosos panitos completamente en vivo más adelante estará saliendo usted durante el descanso de Semana Santa vamos a hablar de los delitos patrimoniales debe prestar mucha atención a la entrevista que tenemos en unos minutos nada más cuando regresemos no se vaya somos Telediario a la manecilla llegamos a las 8 de la mañana con 19 minutos y bueno yo quisiera hacerle una consulta está usted pensando en adquirir alguna vivienda para esta Semana Santa de repente viajar hacer alguna compra especial bueno pues sabe la delincuencia no solamente es a mano armada resulta que en muchas ocasiones nosotros lamentablemente firmamos algún papel y nos roban nos estafan y pues ahí está entonces también parte de la delincuencia hoy se encuentra con nosotros como invitado el señor fiscal Luis Arturo Archila que le damos la más con la bienvenida señor bienvenido ¿cómo está? Muy buenos días a ustedes y a toda la teleaudiencia que a esta hora pues se está sintonizando el canal y viéndonos acá de qué manera podemos ayudar o de qué manera podemos colaborar a que la vida sea de más bienestar totalmente le agradecemos mucho su visita y recordemos también a todos los televidentes Ingrid que es una mesa abierta porque todas las personas que nos ven pueden enviar su comentario su duda a través de la bandeja del whatsapp 5691-7782 el fiscal amablemente lo estará respondiendo ya comentabas tú acerca del robo a vivienda sobre todo en ese sentido en cuanto a las escrituras a la papelería ¿qué nos puede proteger como batemantecos a la hora de adquirir o vender algún inmueble? bueno yo creo que tenemos que regresar un poco a la época de nuestros abuelos por ejemplo cuando uno les preguntaba a nuestros padres decían yo tengo mi abogado y entonces iban y visitaban al abogado y le hacían ver cuáles eran sus intereses sus pretensiones en una oficina ¿no? hoy en día ha cambiado tanto nos ha ayudado mucho la tecnología nos ha ayudado mucho el desarrollo el avance pero al igual nos ha puesto también vulnerables hoy algunas veces negocios de esta magnitud porque son negocios importantes o sea una inversión de una casa de un vehículo no es una inversión pequeña y algunas veces dicen bueno reunámonos en el comercial tal en el café tal en el restaurante tal y con tanta informalidad ¿no? entonces se ha ido perdiendo esa seriedad o sea debemos de tener más seriedad en las cosas y darle a cada cosa su importancia porque un negocio de esa naturaleza es importante entonces hay que ir a donde podamos estar y poder hacer analizar exactamente y donde podamos tener la asesoría de alguien que nos pueda ayudar porque hoy yo acudo al café pues yo solo y no es lo mismo llegar a un café o a un restaurante donde hay mucha gente mucho público a que llegar a una oficina donde como hoy estamos acá nosotros donde pueda ser más personal donde yo pueda hacer preguntas o pueda mi abogado interrogar al vendedor que se yo ¿cómo nosotros por ejemplo podemos prever de hecho porque ya bueno el primer concepto definitivamente es acercarnos a un abogado pero ¿cómo podemos prevenir que este tipo de cosas suceda? porque en muchas ocasiones llegan con papelería completa llegan a enseñarnos cuántas cosas firmamos con cheques y bueno encima bancos involucrados y aún así como bien decimos en Guatemala nos meten el golazo ¿qué hacemos entonces para darnos cuenta si las cosas realmente son claras o no? creo que tenemos que ser más cautelosos más prudentes y quizás un poco ir más allá recuérdense que la estafa es ardir engaño entonces esta gente está preparada o sea todo tiene alguien hace como nosotros o como ustedes hacen estas tareas porque les gustan y las saben hacer entonces igual cada quien busca como la manera el vendedor es una persona que convence igual este tipo de personas son muy astutas muy hábiles y entonces algunas veces se deja uno llevar por esas palabras que algunas veces utilizan y caemos ¿no? ¿cómo lo dice? tienes tu plan estratégico tienes su logística para que uno caiga directamente entonces sí tenemos que ser más acuciosos ir más allá o sea tratar de leer entre líneas también exacto sí ir más allá definitivamente no quedarnos y verificar es que algunas veces no verificamos la información también nos quedamos no la corroboramos se puede ir al registro de la propiedad por ejemplo uno mismo hoy hay facilidad para hacerlo hay hasta en línea uno puede consultar y ver en los registros las fincas en ese momento porque ellos como bien dicen ustedes nos llevan documentos y lo hacen muy real lo hacen muy real entonces eso nos convence y nos quedamos ahí pero entonces yo tengo que ir déme tiempo déme tiempo nos reunimos de nuevo voy a verificar esta información entonces eso es lo que hay que hacer hay que corroborar la información hablábamos también no solamente en el caso de las viviendas que pues obviamente ya sabemos cuánto se ve día a día sino también podemos hablar de la clonación de tarjetas robo de celulares tantas cosas y de hecho ahorita que viene pues esta semana mayor en donde muchas personas salen de su casa que se presta también cuáles son los pasos a seguir por si nosotros hemos ya por ejemplo bueno ya alguien ya tiene una estafa alguien ya lo estafaron que tenemos que hacer para poder recuperar algo que ya nos quitaron por ejemplo bueno el primer paso si ya ha ocurrido si ya hemos sido víctimas es denunciar debemos confiar en las instituciones o sea se ha perdido esa parte pero yo creo que por ejemplo el ministerio público en este momento está posesionado hemos trabajado en el caso nuestro de delitos patrimoniales el año pasado por ejemplo se trabajó la estructura de OLX que precisamente tenía que ver con las ventas en línea los servicios y entonces pudimos desarticular una estructura que se dedicaba a eso pero como como les decía hace un momento la facilidad está ahí y está instalada constantemente una persona que no se haya percatado de la noticia pues consulta y ve y entonces hay una oferta y entonces nos dejamos ir también por las ofertas es cierto tiene razón usted señor fiscal de hecho estamos hablando de como las personas que siempre nos sintonizan quieren ser parte de tienen sus consultas y pues vamos a leer los whatsapp Pablo ahí vamos con el primer whatsapp dice mi mamá vivía unida con mi papá él compró un terreno y murió cuando mi mamá quiso seguir pagarlo quiso seguir pagando como que quedó no imaginamos allí ahí nomás como darnos cuenta cuando los documentos son falsos dice también ¿qué podríamos decirle a esta persona? bueno hoy en día volvemos al tema de la autenticidad de los documentos porque hoy el escáner por ejemplo es una herramienta que si lo pasamos este documento pareciera que es el original entonces igualmente hay que corroborar si son escrituras públicas podríamos ir y buscar al notario a ver si efectivamente él él faccionó esa escritura hoy también está la facilidad hay un directorio hay un colegio de abogados que le proporciona la información inmediatamente hasta por teléfono para verificar porque hoy ir a las oficinas hoy está el RENAP por ejemplo donde podemos tener una atención inmediata respecto a la propiedad y lo que decía usted de tomarse el tiempo necesario también para analizar y poder estudiar cada documento no es ser tan presurosos uno en las decisiones mayormente que son decisiones importantes que van a afectar nuestro bolsillo ahora una de las consultas y es que de hecho pues como no suele tocarse tanto el tema en el tema de la prisión para las personas que de repente son estafadores que les espera a la hora de que ustedes logren una captura bueno la estafa por ejemplo es un delito que aún se discute la penalidad porque va de seis meses a cuatro años puede ser solo seis meses por alguien que está formado exacto podría ser dependiendo la cuantía o sea ya se pondera hay una proporcionalidad una razonabilidad en relación a esto sin embargo hoy en día ya no hablamos de estafas mínimas o sea hablamos de estafas fuertes y entonces es donde algunas veces las personas se ven como un poco decepcionadas porque dicen bueno vamos a prisión inclusive no puede ni ir a prisión sino que puede ser objeto de una sustitución de la prisión y entonces una medida sustituida vamos con más whatsapps buenos días cuáles son las páginas o apps para ver si un terreno o casa es legítima algo de lo que usted comentaba esto es en el registro de la propiedad registro de la propiedad cabalmente ingresar al portal de registro de la propiedad ahí puede encontrar usted toda esta información ingresa a mi papá la amante le quitó un terreno se puede hacer algo no lo sabíamos hasta que murió ¿qué hacemos? si es posible ¿qué se hace? hay que denunciar porque probablemente lo que hablábamos una falsedad en el documento entonces ya se cuestiona ¿cuánto tiempo tarda ese trámite por ejemplo? mire como ahí ya vienen otras instituciones a colaborar con el ministerio público ya son los peritos de Inasif Inasif ya tiene mucha carga pero pueden ser investigaciones un promedio de 6 a 2 años si porque imagina las pruebas escasez de pruebas que podían haber en este caso como ellos decían se enteraron hasta que el papá falleció y que en este caso también ella pudo haber dicho que no que se lo regalaron es muy difícil comprobarlo pero bueno pero si es posible ¿cómo se puede hacer que un terreno que está ocupado mi papá tiene las escrituras originales? bueno pasa mucho también no sé si usted se ha dado cuenta cuando las personas llegan solamente hay una usurpación ¿qué pasa? que ya no quieren salir es cierto si hay una usurpación entonces miren lo que pasa es que algunas veces se deja pasar el tiempo el tema de la usurpación es si en este momento alguien irrumpe acá llamamos a la autoridad y sin necesidad de hacer tanto trámite la autoridad debe de desalojar o sea la policía tiene la facultad de acuerdo a la ley de poder hacerlo donde hay grupos por ejemplo se puede hacer pero algunas veces dejamos que se instalen que se instalen ya pasan entonces ahí ya por el derecho de defensa los derechos humanos entonces ya tenemos que hacer un trámite para desalojar a las personas y no violentar y después vienen las manifestaciones y se hace tan grande ¿no? vamos a ver el otro mi esposo murió ¿cómo puedo hacer con la propiedad en la cual estoy viviendo? dicen que está intestada ¿qué debo hacer? mire está una variedad el tema de la propiedad acarrea muchos temas porque algunas veces no puede ser penal es de ir y hacer el intestado radicar el proceso sucesorio ante un notario o ante un juez civil para que pueda tener una respuesta no necesariamente tiene que ser una denuncia penal puede ser una situación más liviana resuelta en una sede judicial civil vamos a leer el siguiente whatsapp si la señora que me vendió se fue a Estados Unidos ¿cómo puedo proseguir con la demanda? igual yo creo que teniendo los documentos se puede iniciar la denuncia esta pregunta también muy interesante fiscal ¿cómo sabemos cuando nuestra identidad es robada o clonada? interesante es que algunas veces hay mucha sutileza y no nos vamos a percatar hasta que no sucede algún acontecimiento con el documento hay una venta o hay regularmente ocurre con por ejemplo las ventas de electrodomésticos de todo ese tipo de enseres de casa que llegan y compran hoy por la famosa creo de visa cuotas y entonces allí es cuando algunas veces utilizan el DPI o utilizan una tarjeta de crédito y hasta en ese momento la persona la titular del documento se percata entonces es cuando denuncia demasiado tarde vamos a ver llegamos al siguiente yo pagué mensual un terreno y no me daban recibos luego el dueño vendió el terreno y ya no me regresó mi dinero ¿será que puede hacerse algo allí? y se mira como estafa es una pregunta que hacen los usuarios correcto si es posible porque ya tiene comprobantes que si pagó y no recibió nada a cambio o sea pagó por esto y no lo recibió entonces si es posible puede denunciar y puede instalarse un proceso por estar muy bien ahí está entonces bueno este tema que sin duda alguna da muchísimo de que hablar y lo más importante que bien se mencionaba es la importancia de la denuncia acercarnos a las autoridades denunciar y bueno pues bien ya veíamos también esta página donde podemos ingresar para ver cuál es el estado de nuestras viviendas para ver el estado de la vivienda donde usted va a estar en el caso del alquiler que pues puede pasar así de ya muy breve para cerrar porque ya vamos en contra del tiempo alguna sugerencia especial también para evitar porque por ejemplo ahorita que vienen las que van a alquilar sí o cómo se llama referencias o sea hay que tener referencias hoy en día debe de pedirse una referencia a los amigos no se puede dar a desconocidos claro para no precisamente primero que no le paguen y luego que le dejen daños en la vivienda porque hemos visto también que la gente se va y se lleva todo desde las bombillas hasta aparatos de o lastiman todo ese que está pero una última una última aprovechando el espacio que viene ahorita la época de semana santa que puedan tomar sus medidas que al dejar sus viviendas está bien que puedan salir a pasear pero que dejen todo asegurado que no dejen cosas también que pueda en algún momento causar daños como incendios o ese tipo de cosas pero sobre todo que puedan evitar el robo que puedan ingresar nosotros hemos atacado algunas estructuras relacionadas con el robo de viviendas pero obviamente también el ciudadano debe de tomar medidas dejar a alguien que verdaderamente sea de confianza al tanto y algunas veces inclusive no dar mucha información si va a salir o no va a salir porque algunas veces en las redes sociales todo el mundo publica hay que guardar un poquito sí hay que tener cuidado pero muchísimas gracias señor fiscal por estar con nosotros le agradecemos mucho es un tema bastante extenso porque hay varias áreas pero esperamos que nos visiten en la próxima y muchísimas gracias muchas gracias feliz día igualmente más adelante tenemos detalles acerca de un asalto que se produjo hace minutos nada más en contra de un conductor de buses esto en la zona 13 capitalina continuamos también en el sector de la zona 13 porque vamos a estar ampliando la información de la movilización afuera de la correccional para menores de edad gaviotas hay situación complicada en este lugar ya se lo vamos a comentar somos telediario al amanecer entonces vamos con Vivian Vázquez hasta zona 13 capitalina ya le hablábamos acerca de un asalto en este lugar ella tiene los detalles Vivian te escuchamos adelante vamos con Vivian Vázquez gracias y de nueva cuenta muy buenos días en esta ocasión nos hemos trasladado a la zona 13 precisamente sobre la séptima avenida quiero comentarles que se da un ataque precisamente en horas de la madrugada sobre este sector es importante mencionarles que Jaime Alberto García es el propietario de este vehículo Corinto que usted está viendo en su pantalla con placas particulares 233 FNX él pues iba con rumbo desconocido iba acompañado de una persona supuestamente iba a dejarla al aeropuerto que se encuentra a escasas cuadras de este sector sin embargo pues delincuentes de verdad se acercan a él e intentan robarle el vehículo esa es la hipótesis que se maneja de momento sin embargo este ataque se da a dos cuadras aproximadamente de este sector él con esfuerzo a pesar del impacto de bala que recibió pues logra movilizar el vehículo a este sector precisamente en frente de su residencia nos hacen mención verdad que incluso en el lugar del ataque que les mencionaba que está aproximadamente a dos cuadras de acá él pues deja verdad bastante sangre en el sector incluso podemos observar también parte del timón verdad que todavía pues tiene un poco de sangre ya se encuentran aquí pues fiscales del ministerio público verdad tratando de obtener más información con apoyo de la comisaría 11 perdón de la comisaría 13 precisamente y además verdad se encuentran aquí con algunos familiares indagando acerca del posible ataque que se da verdad si fue por el posible robo del vehículo o si la persona en este caso tenía algunas amenazas de muerte o algún inconveniente con vecinos del sector sin embargo es el trabajo que se realiza acá en la zona 13 verdad nos han hecho referencia que también el sector es un poco complicado en horas de la madrugada de verdad por los asaltos que se cometen acá la primera hipótesis como les decía es que a esta persona en este caso a Jaime Alberto García intentaron robarle el vehículo sin embargo cuando él se opone pues es víctima de un impacto de bala con sacrificio él logra movilizar al vehículo a este sector y es trasladado por cuerpos de socorro a el hospital Ruth Bell yo con este reporte regreso a los estudios principales gracias Vivian buenos días recordemos muy alertos cuando nos estamos conduciendo por las calles de la ciudad de verdad que los asaltos la delincuencia está a la orden del día esta vez es una automovilista en zona 13 capitalina víctima también de un robo Vivian Vázquez con los detalles tenemos información de último momento nos trasladamos ahora hacia la costa sur y es que vea usted se nos ha informado sobre este percance vehicular vemos en nuestras pantallas este trailer que están pues atravesando con muchísima dificultad y toda consecuencia que un camión chocó contra un poste de hecho vemos uno de los neumáticos en la vía asfáltica adicionales a esto pues está generando bastante congestionamiento vehicular el poste que bien le mencionábamos en la ruta así que muchísimas gracias a nuestros usuarios que nos envían toda la información que puedo darnos todos los detalles sobre este percance dentro de los detalles que queremos trasladarle también es que lamentablemente pues esto está generando congestionamiento vial vemos varios kilómetros de colas así que por favor mucha paciencia esto es en el kilómetro 65 ruta al pacífico las personas que se dirigen desde el pacífico hacia la ciudad de Guatemala en más información en desarrollo estamos a las 8 de la mañana 43 minutos mucha atención porque vamos a zona 13 capitalina y nos ubicamos a las afueras ya de la correccional para menores de edad las gaviotas en este sector ya según las imágenes que observamos se inicia el ingreso policial masivo a este centro de correccional para varones ubicado en la zona 13 aunque no hay cierre en el tránsito vehicular a esta hora se sugiere que como ruta alterna se utilice la quinta calle para llegar directamente a la Atanasio Tzul es la recomendación que dan las autoridades de tránsito utilizar la quinta calle como una ruta alterna para dirigirse para enfilarse a la calzada Atanasio Tzul recordemos que se está llevando a cabo justamente este ingreso policial de grandes proporciones a la correccional las gaviotas en zona 13 y por eso autoridades de tránsito recomiendan utilizar la quinta calle para llegar directamente a la Atanasio Tzul hoy inicia una nueva era de luz así que hoy es el día propicio para apartarnos de cualquier problema que usted tenga pero esto lo conocerá cuando regresemos después del corte oficialmente hoy inicia la primavera y es un tiempo propicio para que todos ustedes escriban en un papel todo lo malo que les ha pasado en su vida las desgracias los desastres la pobreza la tristeza y eso lo van a quemar y simplemente lo van a echar en agua para que el agua se lleve esas cenizas y ustedes empiecen esta nueva era del equinoccio que estamos empezando hoy en punto a las 9 de la mañana 10 de la mañana y 11 aproximadamente pero que es el equinoccio de primavera este acontecimiento marca el inicio del cambio de esta estación donde despedimos al invierno y recibimos a la primavera por este motivo durante los primeros días de primavera muchas personas visitan zonas arqueológicas en donde ocurren sorprendentes eventos astronómicos para realizar rituales que los hagan conectarse con la madre tierra y de esta forma equilibrar su propia luz para obtener tranquilidad espiritual el equinoccio es el fenómeno astronómico durante el cual el día tiene igual duración que la noche ese fenómeno ha tenido gran importancia para diversas culturas de todos los tiempos y también de diferentes áreas de conocimiento que a su vez han propiciado la creación de extravagantes mitos escúchelo bien y rituales en Teotihuacán Chichén Itzá por ejemplo hay en México la cúspide y las pirámides son el escenario perfecto para disfrutar este fenómeno que recibe a miles de turistas nacionales y extranjeros pero por supuesto también acá en Guatemala miles se congregan en los diferentes sitios arqueológicos de nuestro país como Tical por ejemplo las personas se acostumbran a vestir de blanco para que de cierta manera empiecen a recibir esa radiación solar tienen que tener una prenda de color rojo y al llegar a la cima desde una montaña por ejemplo tienen que tener la vista al horizonte para observar las dos realidades del paisaje estas cambian de color rojizo en esta aurora equinoxial siguiendo un ritual de orígenes inciertos alzan los brazos con las palmas hacia el frente mientras el sol sube por las montañas acompañado de los primeros rayos del sol que de inmediato tiñan de tonos rojizos el paisaje y las pirámides la ropa de los asistentes también muestra un tono diferente cuando el sol va saliendo algunas personas insisten que estas creencias se están siguiendo por los pasos de sus ancestros al pedirles a los dioses la energía y la salud de este día otras personas aseguran que el equinoxio el hombre encuentra un lugar único en el cosmos para que los portales de energía pues obviamente se abran en guatemala el equinoxio de primavera es uno de los fenómenos más importantes debido a que en la creencia ancestral maya la salida del sol marca el inicio de todas las cosas buenas la primavera entonces oficialmente ha llegado con este equinoxio que ha empezado hoy entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana es cuando el equinoxio llega en su fase total y ese equinoxio de primavera pues va aumentando los días progresivamente y su duración es de 12 horas con luz es por eso que nosotros a veces pues vemos eso de que las noches se vuelven más cortas empieza a amanecer súper temprano en muchos países del mundo el día de hoy es cuando empiezan a cambiar su uso horario y eso es lo que prácticamente pasa con el equinoxio de la primavera ¿por qué tengo yo estos girasoles acá en el estudio? porque les voy a comentar algo ustedes hoy pueden nutrir su casa de muchas flores de fruta fresca también tomar un buen refresco de sandía a la hora del almuerzo poner girasoles por ejemplo pero si ustedes sienten alguna carga negativa dentro de su ambiente o tienen algún negocio que no les está haciendo próspero o simplemente el dinero no les abunda pueden ustedes poner en una cubeta con agua y suficiente hielo van a despetalar un girasol como este por ejemplo le van a quitar las hojas una por una y las van a introducir en esa cubeta con agua y con hielo cuando el hielo se haya deshecho por completo con esa agua fría van a trapear toda su casa y esto les va a servir para que ustedes de cierta manera logren equilibrar también esa casa o ese local comercial que ustedes a lo mejor tienen es bueno también bañarse con pétalos de flores ustedes pueden recolectar la mayoría de pétalos de flores que ustedes puedan conseguir y con esto pues ustedes van a empezar a hacerse baño durante este día pensar de forma positiva alejen de su mente todo lo negativo que puedan tener y este día ustedes van a recibir el equinoccio de primavera como Dios manda y pues ustedes van a empezar a sentirse muchísimo mejor estas son las recomendaciones centrales de este día 21 de marzo feliz inicio de primavera para todos ustedes 8 de la mañana 53 minutos momento para hablar de la farándula para todos los fans de Ángeles Azules hay actualización y es que ellos tienen nuevos proyectos presten mucha atención Los Ángeles Azules han invitado artistas como Jay de la Cueva Alex Sintec Ana Torroja Hash Yuri y Jimena Sariñana pero esa lista podría aumentar en los próximos meses pues existe el interés de extender la invitación a otros cantantes mi hermana Cristina siempre ha querido Atalía ya en eso andan por ahí la compañía ya hay muchas cosas mi hermano Alfredo que quería maná también yo creo que todo se puede lograr la música es universal la música es universal y le llegan pues a toda la gente todos los sentimientos están ahí compartidos unos con otros debido a su trayectoria a la agrupación les han propuesto llevar a la pantalla chica su historia por medio de una serie la cual no descartan desarrollarla pero tendrá que esperar un poco nos han adelantado pero ahorita lo estamos posponiendo porque tenemos muchísimo muchísimo trabajo y como ya están firmadas muchos eventos le comentamos a la persona mira vamos a trabajar todos los eventos que tengamos un espacio y podemos hacerlo porque es mucho estar comentando todo lo que hicimos reseñas desde que eras niño desde cómo llegaste al éxito que los noventas le pegamos al éxito pero este ha sido más grande de todo lo que habíamos soñado nosotros ya pasamos fronteras pasamos entonces todo eso se tiene que contar desde que éramos niños quién va a ser el que va a ser de niño qué artista o qué persona o sea es muy complicado todo esto pero como tenemos mucho trabajo estamos en stand by hay parados pero yo creo que de que se haga yo creo que más adelante solamente cuatro minutos nos separan de las nueve de la mañana y ahora nos vamos a trasladar con nuestra compañera Nancy Calderón que ahora se encuentra en las calles precisamente para darnos informes sobre cómo se están vendiendo las flores en esta temporada Nancy buenos días por favor adelante con tu informe así es muy buenos días gracias por el cambio me encuentro en el mercado las flores ubicado en la zona tres capitalina las imágenes son más que evidentes hay muchísimos colores que usted puede apreciar a mi alrededor y bueno muchos guatemaltecos desde muy temprano pues vienen a apreciar qué es lo que van a llevar para esta semana santa especialmente estamos a muy pocos días para poder pues celebrar a lo grande estos días y comprar todas esas flores una variedad de belleza lo que podemos apreciar por acá observamos por acá un caballero que anda buscando muy buenos días cuál es su nombre Jorge Torres Jorge cuéntenos cuál es lo que qué es lo que le llama su atención que viene a buscar fíjese que yo me encuentro en la elaboración de alfombras y entonces vengo a comprar unas flores que me van a servir para elaborar una alfombra en estos días y así que vengo de temprano a buscar aquí al mercado las flores necesarias que me servirán para la elaboración de dicha alfombra y si lleva bastantes por lo que puedo apreciar más o menos hay lo que Dios nos vaya poniendo en nuestro corazón para hacer la elaboración de dicha alfombra definitivamente hablamos de una temporada muy especial de semana santa porque estamos a tan solo pocos días claro y es época de estar en paz con Dios y nosotros los católicos nos dedicamos a alabarlo haciendo esta clase de manifestaciones verdad muchísimas gracias caballero vamos a seguir por acá hay personas que se dedican a este oficio a la floristería y por supuesto vamos a saludarla muy buenos días cuál es su nombre buenos días señor mi nombre es evangelina paredes cuéntenos qué es lo que está realizando en este momento mire ahorita ordenando lo que se queda desordenado en la noche para poder recibir al público y ya con nuestros lugares ordenados limpiecitos verdad cuál es la perspectiva ahora que se acerca semana santa para que me imagino que muchas personas se acercan en este caso como el caballero sí fíjense que pero aquí no es solo para no es un mercado solo para una cosa sino que es así como moraditas o cosas así para alfombra también verdad bellísimas ya sabemos cuánto nos enamoran a las mujeres así que gracias a Nancy que nos ha enviado esta nota bueno así regastro un minuto para las nueve de la mañana y vamos a terminar justo como iniciamos esta emisión haciendo referencia a la fecha importante que se celebra que se conmemora hoy día internacional del síndrome de Down hoy 21 de marzo un día para celebrar también el amor la inclusión la diversidad y sobre todo el hecho de que todos somos diferentes pero en el fondo y bajo el mismo sol todos somos iguales ahí tenemos entonces hoy una fecha muy importante Ingrid, Luis Fernando con esto nos vamos a despedir con estas lindas imágenes que nos recuerdan la importancia del amor y también como todos juntos podemos salir adelante hoy día internacional del síndrome de Down deseándoles lo mejor a las personas que tienen esta condición son el amor andando definitivamente un beso y un abrazo enorme de parte de todo el equipo y miren que somos definitivamente ejemplo de amor y de perseverancia porque ahí vemos grandes empresarios y talentos nacionales eso se viene en muchas empresas incluso cuando ya ellos se integran a la sociedad digamos laboralmente hablando son las personas más inteligentes y lindas que pueden haber así que por favor mucho amor mucho cariño para todos ustedes gracias por habernos acompañado regresamos mañana en punto de las 6 de la mañana nos esperan nuestras emisiones al mediodía y a las 7 de la noche hasta mañana nos vemos al mediodía chao